Muy buenos días, querido ministro, querido historiador de la ciudad de La Habana, querido ministro, alcaldes, embajadores y embajadoras, directores generales y directores, autoridades, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de patrimonio. Hemos preparado este encuentro en el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y lo celebramos acompañado de esta trayectoria histórica del que fue en sus inicios el programa de preservación del patrimonio que se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las señas de identidad de la cooperación española. A lo largo de este tiempo, el programa ha modulado su acción ajustándose, por una parte, a la evolución del propio concepto de patrimonio, como saben ustedes, mejor que nadie, y, por otro, a los retos a los que se enfrenta la cooperación para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, la elaboración de la Estrategia de Cultura y Desarrollo en el año 2007 supuso un impulso importante para el trabajo de la cooperación española en el ámbito cultural y de forma muy especial para el que desde entonces se pasaría a denominar Programa de Patrimonio para el Desarrollo. Así que este encuentro es un momento de celebración que hemos querido darle la forma de un momento de reflexión, de pensar de forma compartida sobre cómo podemos mejorar y adaptar nuestra acción en la cooperación a través del patrimonio cultural a los retos y a los desafíos del presente, pero sobre todo del futuro, que tienen en el horizonte los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Además, este evento coincide con la celebración del Año Europeo para el Patrimonio en este año 2018, cuestión que ya fue definitiva para reafirmar nuestro compromiso con la protección y la conservación del patrimonio cultural a favor de la creación de sociedades mejores, más inclusivas y más diversas. Saben ustedes que a lo largo de estos 30 años de trabajo el programa de patrimonio ha estado intrínsecamente relacionado con nuestras escuelas-taller y ellas también han ido evolucionando paralelamente a nuestro programa. Mañana, y queremos agradecerlo profundamente, tendremos la oportunidad de asistir a la presentación de las escuelas-taller 20-30 a cargo de los secretarios de Estado de Empleo y de Cooperación Internacional y para Ibermédica y el Caribe. En cualquier caso, nos acompañan expertos y expertas e instituciones nacionales e internacionales en este espacio celebrativo y de compromiso con el desarrollo y con el patrimonio cultural. Y nos sentimos especialmente emocionados por la acogida y deseamos que el debate sea seguro, que será así, profundo, intenso y, sobre todo, cargado de ilusión para construir otro camino más en la promoción del patrimonio como elemento esencial de nuestro desarrollo y del desarrollo del resto de países con quienes colaboramos. Paso la palabra a nuestro ministro, Josep Borrell. Muchas gracias, señoras y señores, por su presencia esta mañana aquí y su participación en este encuentro internacional sobre patrimonio para el desarrollo. Voy a procurar no ser demasiado extenso en mi intervención, porque son las suyas realmente importantes y porque hablar sobre patrimonio en presencia de Eusebio Leal y relacionarlo con la historia y con el desarrollo humano es una tarea difícil, la acabamos de volver de Cuba, donde Eusebio nos deleitó con una espléndida intervención en el momento en el momento en el que Cuba recibía en préstamo renovable la silla de Maceo, con una elocuente relación a la historia que une a España con Cuba a través de sus elementos patrimoniales, sean estos el magnífico palacio de los Virreyes, una humilde silla labrada en un tronco de palmera. Porque tanto uno como otro, todo el patrimonio cultural, el material y el inmaterial, es la expresión de las emociones de los individuos, de la fuerza creativa, de las aspiraciones de la gente, de sus relaciones y de su identidad, de su identidad como grupo social. Cuando pensamos en patrimonio pensamos rápidamente en un monumento hecho en piedra, granito, duro, que ha resistido el paso del tiempo. Pero el patrimonio, y quizá no el menos importante, también es el que los grupos sociales poseen y manifiestan a través de sus actos significativos, significativos de su identidad. Cuando mis vecinos en el Pirineo bajan las montañas con antorchas en la noche de San Juan, iluminando las crestas de las montañas, eso es patrimonio, porque representa la fuerza creativa de un grupo social y la manera de expresar su emoción. Y esto es algo especialmente importante y significativo para Europa. Porque cuando pensamos en Europa nos surge a todos de una forma inmediata la idea de que tenemos un patrimonio común, nacido de momentos históricos que hemos compartido, a veces cooperando y a veces combatiéndonos los unos a los otros, de unas convicciones heredadas del complejo y rico mosaico de los pensadores europeos, a través de un proceso evolutivo común que ha acabado marcando unas fronteras como son, pero que en el pasado fueron de manera diferente. Y por encima de ellas saltaron las ideas y los arquitectos. De nuevo en mi Pirineo natal hay unas maravillosas iglesias románicas del siglo X que fueron construidos por arquitectos italianos, traídos hasta allí por los duques del Pallars en su peregrinación a Roma. Debieron quedarse maravillados por lo que vieron y decidieron que en esas hoscas montañas debía también haber algo que les uniera espiritualmente a esa gran fuerza dominante que era entonces la cristiandad. Por eso, este año del patrimonio, año europeo del patrimonio cultural, tiene como objetivo promover la diversidad de las culturas y su diálogo dentro de Europa, pero también en las relaciones internacionales de Europa y en sus mecanismos de cooperación con otros países. Y la coincidencia de este año europeo con el 30 aniversario de la EZIT viene de la mano de una de las creaciones más señeras de la cooperación española, el programa de patrimonio para el desarrollo. No nos es ajeno este título porque la EZIT ha trabajado mucho en utilizar el patrimonio como un instrumento del desarrollo. Cuando empezamos, cuando EZIT empezó a trabajar en esta dimensión, el patrimonio se asociaba al monumento. Hoy hemos evolucionado a una interpretación más rica de lo que es el patrimonio, centrado más en la persona que en la piedra, en la persona creadora de la piedra labrada y parte intrínseca de ella. Hoy el patrimonio no está formado solamente por edificios o conjuntos históricos de las ciudades o yacimientos arqueológicos que al sacarlos a la luz nos traen el recuerdo del pasado. Es el patrimonio inmaterial, bibliográfico, documental, pronto digitalizado. Y esta renovación de conceptos se expresa muy claramente en nuestro programa de promoción del patrimonio como un instrumento para el desarrollo. Sí, primero empezamos rehabilitando edificios y centros históricos mediante procesos participativos de la población. Allí nacieron las escuelas-taller, de obras conocidas en América Latina, basadas en el aprendizaje de los oficios constructivos tradicionales aplicados a la rehabilitación del patrimonio local, para evitar que se perdiera el saber hacer de los que lo hicieron. Porque para hacerlos había que dominar muchos oficios que habían perdido actualidad y habían dejado de estar entre el conjunto de habilidades de la población. Las escuelas-taller es un gran invento de la España moderna. Las hemos usado en España, y hay algún nombre ilustre de un arquitecto y dibujante muy conocido, asociado a ellas, y las hemos usado para recuperar nuestro ingente patrimonio cultural en América Latina. Lo hemos hecho utilizando la memoria que nosotros todavía teníamos de estas habilidades. Y hemos impulsado la modernización y el desarrollo de las ciudades en beneficio de sus poblaciones, desde Guatemala a Quito, como ejemplos manifiestos de esta labor. Pero ha sido quizá la cooperación con Cuba una de las primeras iniciativas, con el acompañamiento y la elaboración de los planes maestros del patrimonio y el funcionamiento de la red de oficinas del historiador. Es la ciudad de La Habana, cuyo promotor nos acompaña hoy, Eusebio Leal, el ejemplo más plecaro de esta actuación. El programa ha ido evolucionando. Ha ido introduciendo cada mes en mayor medida los principios del desarrollo. Se ha centrado en hacer que la rehabilitación monumental redundase en beneficio de la vida de las comunidades más vulnerables. No hemos trabajado solo en los grandes centros urbanos, sino también en las zonas deprimidas, con valor patrimonial, que muchas veces están en zonas rurales, donde la identidad cultural ha resistido más y mejor el paso del tiempo. No hace falta más que ver Chichicastenango para darse cuenta de cómo el patrimonio y la identidad que a su alrededor se forjó y se mantuvo se ha preservado mejor en zonas que han estado ajenas al desarrollo del conjunto del territorio. Hemos procurado que esta renovación articulase a las sociedades y el medio en el que viven. Y no quiero dejar de olvidar las respuestas que el programa ha dado en zonas de alto riesgo, sujetas a frecuentes desastres naturales, donde la rehabilitación del patrimonio cultural permite recomponer la estabilidad emocional y de la vida de sus habitantes. Bajo todo eso, subyace la certeza de que el patrimonio cultural es un recurso de una enorme riqueza y de un gran potencial para ayudar a las poblaciones a enfrentar su futuro. Y de esto ustedes van a hablar en este encuentro. Ustedes, un selecto grupo de expertos nacionales e internacionales, responsables de la protección del patrimonio cultural a todos los niveles, locales, nacional e internacional, van a tener la oportunidad de debatir sobre tres grandes bloques temáticos. El urbanismo sostenible, un tema que está de moda hoy en esta ciudad, pero que la humanidad en su conjunto tendrá que plantearse muy seriamente en medida que avanza imparable el proceso de urbanización. La prevención de la violencia, que muchas veces va asociada con un desarrollo urbano desordenado, y el crecimiento económico junto con la innovación social. Estoy seguro que en torno a estos trasejes surgirán temas de gran trascendencia, que yo no quiero ni siquiera pretender esbozar, porque no tengo las habilidades para ello. Ustedes sí las tienen, y les invito a que las compartan y las pongan de manifiesto, para que el conocimiento de nuestro pasado, el reconocimiento de la cultura del otro y de sus valores, nos sirva para librarnos del miedo, de los fanatismos, y nos ayude a crear sociedades plurales, abiertas e integradoras. Este es uno de los objetivos de la Agenda 2030, cooperar para el desarrollo, poner el foco en la diversidad de nuestras culturas, aceptar las diferencias y, sin embargo, no destruir la unidad de acción. Es la principal riqueza para proteger y fortalecer a las personas, a aquellos que ayer y también mañana dejarán impresa su identidad y su vida en la piedra, en las costumbres, en los hábitos, en los actos, en las canciones, en suma, en los sentimientos. Muchas gracias. Señor ministro, señora directora, señoras y señores embajadores, distinguidos amigos, colegas y compañeros de tantos años, es un placer reunirnos esta mañana un poco helada para criaturas tropicales en Madrid. Me alegra muchísimo que sea cuando han pasado tan solo unas pocas horas de la presencia de su excelencia el presidente del gobierno, su ministro y otras autoridades españolas en La Habana, reafirmando una vez más los lazos intensos y profundos que existen entre los que somos partes de una misma familia moral, espiritual, cultural. Me alegra sobre todo porque esta reunión tiene un carácter augural, sobre todo para mí, cuando apenas faltan unas horas para que ingresemos en el año del quinto centenario de la fundación de la ciudad de La Habana, acontecimiento que ocurrió en el año 1519 como una continuidad del hecho fundacional original de 1514. Nace La Habana en ese año, el año en que muere Leonardo en la corte de Francisco I, el año en que se encuentran en la calzada Isla Palapa Hernán Cortés y el emperador Montezuma II. El mundo vivía un cambio extraordinario, finiquitaba una época humana y comenzaba otra. a partir del viaje de Cristóbal Colón llevando en la mano la Biblia y en la otra el viaje de Marco Polo, un pie en la Edad Media, uno en el Renacimiento, uno en la modernidad. A partir de ese momento comienza al menos para nosotros una nueva historia, una historia que nos ha unido para siempre a casi todos los que estamos aquí presentes. Si tomásemos una foto, si me fuera dado tomar una foto de este conjunto humano, diríamos así somos. Ahí están reflejados todos los matices de lo que fue el nacimiento de un nuevo mundo. Están todos los rasgos de la hispanidad confundidos con el mundo que en el Mediterráneo americano se formó para hacernos tal y como somos, herederos de las antiguas culturas prehispánicas que subyacen como fuerza motriz en el fundamento de nuestra identidad, levantados en el paso duro del mestizaje, en el abrazo del amor y de las ideas, surgidos como en toda familia de los instantes de cólera y de confrontación para aparecer de nuevo como un don la concordia. ¿Hasta qué punto es cierto que estamos separados solo por el Atlántico? Para mí, procedente de una cultura insular, de un pequeño archipiélago en el corazón de eso que ya dije, el Mediterráneo americano, resulta diferente. El mar es siempre lo que nos une, más que lo que nos separa. Hemos tenido siempre la ansiedad intensa de buscar al otro, el que está más allá de nuestra frontera, extenderle la mano. Somos una cultura unitaria, en la cual, sobre la huella extinta de los antiguos padres indígenas, se edificó la alianza difícil entre el español y el africano para formar una identidad mestiza de la cual nos sentimos orgullosos. Lo dije hace horas, porque el pueblo que se niega a sí mismo perece. Por ende, lo reconocemos y lo reafirmamos. Sin embargo, cuando llegamos al aeropuerto en Madrid o en cualquier parte de la Europa Occidental y comunitaria, hay un hombre que nos espera casi acechante en los pasillos internos cuando va a presentarse el pasaporte, símbolo de nuestra identidad. Ahí desaparece nuestra condición de españoles nacidos en el exilio, como diría Borges, porque esa mano nos dice los de la Comunidad Económica Europea por aquí, otros pasaportes por allá. Pues bien, nosotros somos como el José Bíblico, somos vuestros hijos. Y por tanto, al final, retomaremos un solo camino único cuando desaparezca esa barrera y nos veamos en la multitud, en el tren, y luego en la calle, y luego en la ciudad, y encontrados con la gente y los amigos que son nuestra familia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos en verdad? Esa es la angustiosa pregunta que subyace sobre la base de este Congreso. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es ese interés nuestro que no ha de ser peregrino en preservar los rasgos de eso que llamamos una identidad común en la diversidad, unidad en la diversidad? Es quizás el gran desafío de la América, que José Martí llamó cumplidamente española. De esa manera, reconociéndonos en la diversidad, podemos encontrar la única explicación posible. En México, punto próximo, siempre próximo y cercano a nuestro corazón, ante el monumento del Templo Mayor, aparece esa pregunta escrita por uno de los más importantes intelectuales mexicanos, que ¿qué queremos ser? Esa pregunta requiere una respuesta de nuestra parte, una respuesta con el corazón. ¿Qué queremos ser? ¿Seremos acaso, como dice el poeta en verso, una visión con la montera de España y el canzón de Inglaterra? ¿O seremos algo más? Somos realmente algo más. Somos un espíritu poderoso y soñador, un espíritu romántico, como suele decirse de nosotros, los americanos. y lo digo con propiedad, nuestra América, aquella que viene del río grande y desciende hasta las heladas patagonias. ¿Qué somos en realidad? Lo trataron de explicar Rubén Darío, José Martí, Gabriela Mistral, cuyo nombre ilustre llega a este espacio, todos esos grandes poetas, Masjwana Ibarburo, Dulce María Loinás, Julián del Casals y otros tantos, trataron de explicarlo en verso. Y es que si quitamos la poesía, que es la ilusión de la vida, frágil estadía del hombre sobre la tierra, lo perderíamos todo. Es importante la poesía, a veces más importante que la industria, porque si bien la industria produce, la poesía sostiene, levanta, apuntala y consagra al espíritu. Cuando se me pidieron unas letras desde La Habana para decir sobre qué bases haría estas breves palabras mías, resultó que dije que luego de la Primera Guerra Mundial, cuyo tiempo conmemorativo centenario acabábamos de evocar, la humanidad europea tomó conciencia no solamente de la enorme pérdida de vidas humanas, sino la desolación del patrimonio. Lamentablemente muchos años después, una segunda guerra devastadora lo deshizo casi todo. Luego, en nuestros espacios nacionales, de una u otra forma, vivimos también conmociones que nos permitieron luego llorar sobre lo perdido, que fue algo más que el tiempo y la vida de miriadas de jóvenes. se perdió mucho del asidero que las generaciones tienen para afirmar su carácter, su identidad, los que han de defender. Podemos asegurar que hoy existe una conciencia más universal y clara de lo que se ha de preservar. Sin embargo, ¿en qué condiciones lo haremos? Muchas veces me preguntan si nuestro oficio es algo así como el de los embalsamadores de Egipto, preparando el viaje largo de los monumentos para otra vida que otros han de disfrutar, más no. Lo vemos como algo dinámico, encarnado en la vida cotidiana, que tiene que convertirse en elementos del trabajo, en elementos de ese andar y venir, entrar y salir, que es como las iluminaciones con antorchas que en lo alto de los montes mencionaba el ministro. Son iluminaciones que nos guían a tratar de encontrar la voluntad política de los estados para que prolonguen, apoyen y sustenten el patrimonio cultural, material o intangible. Se trata de perseverar porque muchos fundan y otros perseveran. nosotros representamos la voluntad de perseverar en lo de nosotros. Debemos perseverar para que nuestra explicación sea siempre útil pues somos profesionales y no debemos estar sujetos al vaivén de la política. Lo nuestro es perpetuo. Somos los guardianes de la memoria y por tanto, como los antiguos aedas, debemos recitar el poema en muchas oportunidades a las generaciones de dirigentes y políticos que administran los estados. Tenemos que sacar de donde no hay para construir con lo poco que tenemos. de ahí que agradezcamos y que esta reunión nos permita conmemorar como nuestro el 30 aniversario de la S porque ella contribuyó extendiendo su mano no impositiva para que pudiéramos nosotros con ellos formando parte de ese discurso de la cooperación que se realiza entre partes iguales pero en la cual una de las partes necesariamente necesita un poco más que la otra. Sería verdad como se le atribuye a Napoleón Bonaparte que para ganar es necesario dinero dinero y más dinero yo diría que sería inútil una acumulación de dinero sin faltarse esa voluntad ese espíritu ese carisma que hay que tener para persuadir para levantar para arrastrar tras nosotros primero a unos pocos y luego a un pueblo entero cuando hoy en las calles de mi ciudad o en las de ustedes alguien sale y nos dice muchas gracias por lo que hacen o nos piden que un niño se tome una foto con nosotros es porque hemos dejado de ser nosotros mismos para convertirnos en el símbolo de una tarea noble de una tarea importante se ha hablado por el señor ministro de las escuelas taller que cosa tan interesante fue ese proyecto que fue la creación de Peridis el hombre que teniendo conciencia del tiempo que le tocó vivir pensó en eso que llamamos en nuestra América los ninis los que no estudian ni trabajan y que de pronto seducidos por nosotros van a la escuela ¿qué explicación podría darle yo a esa forma de educar cuasi medieval de un maestro y siete alumnos? podía decir lo que me dijeron los restauradores de mi ciudad cuando un día volvieron de los altos tejados y me trajeron una teja grande escrita en chino evocaba la presencia de los culíes en La Habana a partir de los años 40 del siglo XIX la letra estaba escrita con mucha caligrafía acudí al restaurante chino Torre de Marfil donde habían unos pobres ancianos chinos de Cantón y le dije maestro Champó ¿qué dice esta teja? me dijo lo analizaremos y le responderemos unas horas después Champó volvió con la respuesta me dijo nosotros somos cantoneses y como usted sabe hay muchas escuelas de caligrafía no obstante nosotros hemos interpretado hablando siempre en plural que lo que ahí dice sería algo así como que la mano ejecuta lo que el corazón manda él me había dado la clave la mano ejecuta lo que el corazón manda si no se tiene algo en el corazón no es posible hacerlo si se tiene solo dinero no podría hacerse porque si se tiene dinero y se comparte dinero queda menos si se tiene comida y se comparte comida queda menos pero si se tiene conocimiento y se comparte se multiplica eso hizo Peridis y sus escuelas trascendieron al continente americano recuerdo que fue en Teguise en 1992 estando allí en una conferencia organizada con motivo de las conmemoraciones del quinto centenario del memorable viaje de Cristóbal Colón que encontré allí algunos amigos que se convirtieron en fundamentales en mi proyecto María Luisa Cerrillo más tarde Amparo Lómez Payete aquí con nosotros a Miguel del Mazo y todos formaron una red de amigos que me llevaron en Madrid a Pina López Galle y Pina aprobó el nacimiento de la escuela taller de La Habana bajo el nombre de Melchor Gaspar de Jovellano el ilustre talento el hombre de las luces aquel que creyó que como el padre feijó que era necesario un par de ojos de águila que serían mejor que cien pares de ojos de lechuza había que ver de lejos y ver de lejos sería formar la gente en el trabajo de la mano y del corazón eso hemos hecho y gracias a eso se multiplicó en cientos de jóvenes que hoy con orgullo reconciliaron la mano y el pensamiento eso es lo que quisiéramos en este evento reunir mano y pensamiento hablar de la importancia de nuestro trabajo pase lo que pase en un mundo donde el cambio climático la modificación de las mareas el tema angustioso de los veranos de los incendios de los problemas de los terribles y torrenciales aguaceros de los incendios como el de California de los torrentes que hemos visto en Italia en España y de los terribles ciclones o huracanes en el Caribe nos llama a pensar qué mundo es el que queremos cómo podemos actuar es posible para la humanidad encontrar un modelo de desarrollo que cumpla los principios esbozados por la agenda que no debe convertirse en sal y agua no repetir que el 20 y 30 no cuál es el contenido qué queremos hacer nos conformaremos con reuniones amplias o pequeñas crearemos infinitas comisiones o se cumplirá aquel dictado de que para lo que usted no quiere una solución cree una comisión no ha de ser ese el resultado el resultado de ser más importante ha de hacer un compromiso debemos ser apóstoles predicadores hasta el cansancio capaces de persuadir capaces de ser casi eternos en nuestra función porque seremos sucedidos por otros cuando nos creemos imprescindibles de pronto nos asalta la fatiga del tiempo y aparece de pronto un niño que se acerca y nos dice quisiera ser como usted o la madre dice de pronto quiere ser historiador o arquitecto o restaurador he ahí el tema resuelto somos hoy pero no fuimos los primeros somos hoy pero no somos los últimos por tanto de todo corazón les aliento de mi experiencia personal que decir vengo con la armadura rota y recocida de largos combates y caminos no siempre fui apoyado en mi trabajo aprendí de maestros y de quienes me enseñaron y me dijeron este es el camino arrastré piedras por las calles y me dijeron algo que en nuestros países en nuestra América suele ser el primer aviso de que estamos en el camino de la razón está loco irremediablemente loco y es que es necesario poner un poco de locura en la cordura para poder hacer cosas realmente extraordinarias marchar contra el tiempo y contra el viento creyendo firmemente que no se puede ir al futuro sino desde el pasado que hay que buscar los anclajes en el tiempo y que hay que lograr por todas las vías enseñar y educar es ahí la clave es ahí las razones es ahí la esperanza había por cierto un pequeño documental que traje de 10 minutos debí haber comenzado teatralmente antes de decir mis palabras para asegurarme un éxito mínimo pero mi proyecto ha fracasado no importa un día entré al teatro y con esto concluyo un teatro muy bello de La Habana estaba en ruinas absolutas y totales era además como toda ruina un pulguero inmediatamente que entramos las pulgas se apoderaron de mis pies de mis zapatos y de mi ropa y del teatro por encima del prosenio y del foso de la orquesta estaba el cielo abierto no existía ya el teatro ni la lámpara maravillosa y solamente quedaba en su interior el eco de lo que allí había ocurrido ahí me di cuenta de la importancia de lo inmaterial e intangible no importa que se destruir el teatro se destruyó en definitiva por un incendio terrible el bello teatro en Barcelona la Fenice de Venecia fue destruida por un fuego y la escala de Milán por una bomba incendiaria sin embargo en todos los lugares se me repitió que lo importante no eran tanto las piedras sino lo que había ocurrido allí lo que solamente podían percibir aquellos que tuvieran sensibilidad para hacerlo pues bien entré al teatro e imaginé la función y habían tantas dificultades faltaba tanto dinero había en ese momento como tantas veces una situación económica crítica y sin embargo cuando salí me dije para mis adentro mientras vuelva a sentir la orquesta las representaciones del teatro y vuelva a imaginar eso es lo que creo y que será la cosa no está perdida hoy el teatro está restaurado la lámpara iluminada y los espíritus han vuelto eso es lo que yo quiero que los espíritus vuelvan aquí en lo alto una vez estando en Madrid se hablaba de que se demolería el palacio de Linares sin embargo hubo una gran discusión entre otras porque se decía que el palacio de Linares estaba hechizado y encantado en que en su interior vivían ciertos espíritus que solían aparecer pues bien me alegro muchísimo de que en este día hayan vuelto muchas gracias aplausos después del lujo de esta conferencia inaugural no puedo añadir nada más que hay una pausa café para acabar de disfrutar y deleitarnos con estas palabras y después continuar con el evento gracias bueno pues gracias de nuevo a Eusebio Leal y gracias a todos ustedes me van a permitir que empiece por presentarme me llamo Anachu Zavalbeascoa y soy la persona la crítica de arquitectura digamos del diario El País para hoy hoy voy a ser la presentadora y la moderadora de este primer bloque que va a versar sobre como les hemos anticipado sobre patrimonio y la relación con la ciudad la relación con el futuro de la ciudad con el urbanismo sostenible en las presentaciones que ha habido a lo largo de la mañana ya se ha hablado de algo fundamental cuando pensamos en el patrimonio y es lo menos visible la cara menos visible del patrimonio la memoria y sobre todo el patrimonio inmaterial me gustaría empezar este bloque recordando y rindiendo homenaje a una antigua ministra de cultura española Carmen Alborg que pasó fallecida hace nada unas semanas que pasó sus últimos días luchando porque el feminismo fuera declarado patrimonio inmaterial de la humanidad simplemente para anotar la amplitud de lo que hoy se considera patrimonio la evolución que hemos hecho al pensar en el patrimonio y desde el punto de vista urbano que es el que versa este primer bloque lo que se considera fundamental en una ciudad la mayoría de los historiadores la mayoría de los urbanistas coinciden hoy en día en que lo fundamental de una ciudad es común a todas y lo fundamental en una ciudad son los ciudadanos parece una perogrullada parece una obvidad pero no siempre se cuida a los ciudadanos como si fuera el patrimonio más importante de una ciudad por eso nos parece que en esta jornada debemos reflexionar también sobre el papel de los ciudadanos y el papel de para con los ciudadanos tenemos varios alcaldes en la mesa redonda con la que concluirá este primer bloque lo que voy a hacer es una pequeña presentación para darles una idea de la amplitud de la idea de patrimonio desde el punto de vista urbanístico a continuación tendremos dos mini ponencias hablará Xavier Casanova y hablará David Chipperfield los iré presentando para no armarles un lío y para finalizar la mañana tendremos una mesa redonda con diversos alcaldes y expertos en patrimonio y en urbanismo en primer lugar mi parte es esta presentar qué es hoy el patrimonio y qué relación tiene con la ciudad y con el futuro de las ciudades bueno tradicionalmente estaríamos espero que estemos de acuerdo yo como buena periodista soy una generalista voy a apuntar voy a intentar mirar como un águila como decía Eusebio Leal para que luego los participantes en la mesa redonda puedan apuntar conclusiones para que sean las lechuzas apuntando las conclusiones específicas o sea voy a pedir a los participantes en estas jornadas lo contrario de lo que hago yo yo doy la visión general y les pido que hablen de conclusiones concretas bien pues por patrimonio patrimonio digamos arquitectónico se entendía pues la conservación de los bienes en principio históricos la conservación del patrimonio moderno es algo mucho más reciente y les pongo en la pantalla la imagen de la reconstrucción vamos a decir mimética de la ciudad de Lorca en Murcia que sufrió un terremoto hace unos pocos años está en el Mediterráneo nuestro europeo y la reconstrucción la desarrolló Juan de Dios de la Hoz de una manera insisto mimética he querido empezar por ahí porque esto es lo que entendemos y esto crea muchísima discusión en el mundo de la restauración en el mundo del urbanismo y por supuesto en el mundo de la arquitectura hay arquitectos que creen que es la mejor manera recuperarlo hay arquitectos que opinan lo contrario que sería como momificar algo una vez destruido no tiene ningún sentido recuperarlo tal cual y hay arquitectos que a lo mejor en un punto de vista intermedio considerarían que la manera de recuperar un patrimonio histórico tras el conflicto sería dejando ver las huellas de ese paso de ese conflicto esa sería una de las opciones si cogemos esa línea si cogemos esa línea plural de intentar averiguar cuándo de cuándo data un patrimonio o la recuperación de un patrimonio no sabemos qué hacer por ejemplo con el palacio de Nosos en Creta la cultura micénica es anterior a la Grecia clásica a la griega clásica se supone que es de dos mil años antes de Cristo pero fue recuperada y vamos a decir un término muy actual reescenificada sobre el año 1900 por Arthur Evans tenemos un arqueólogo haciendo de reinventor reconstructor recuperador y reinventor de la ciudad a la vez es de nuevo algo muy discutido porque si no fuera por su recuperación no tendríamos ningún detalle de cómo fue y nos costaría muchísimo más entender cómo fue el palacio de Nosos el problema de recuperar las cosas hasta tal extremo es que al final se corre el peligro de falsificar la historia por ejemplo bueno aquí tenemos incluso el deterioro de la propia reconstrucción pero se corre el peligro de falsificar la historia porque por ejemplo la cultura empezó a llamarse minoica a partir de la asociación que hizo Evans con el palacio del rey Nosos es decir del rey Minos perdón y lo que le llevaba a pensar que ese era el palacio era la planta laberíntica del palacio es decir cada capa de reconstrucción cada capa de restenificación añade un significado nuevo que puede sumar de hecho ocurre en nuestras ciudades que están hechas a capas y puede despistar también esta es la sagrada familia de no hace tantísimo tiempo es la sagrada familia de mi infancia yo soy de Barcelona aunque viva en Madrid y esta es la ciudad de Barcelona de mi infancia con todos esos huecos y esa especie de sombra fantasmagórica que era la sagrada familia esta es la sagrada familia actual y alrededor todas las manzanas del ensanche actualmente y en este diagrama vemos la superposición del proyecto inicial de Gaudí la obra inicial construida durante su tiempo y lo que se construyó después se pueden imaginar los ríos de tinta que han corrido en torno a este templo si era importante reconstruirlo si era importante ampliarlo o finalizarlo en este caso la mayoría de los arquitectos la vanguardia arquitectónica estaba en contra hasta que se concluyó la nave central y entonces el asombro que produjo un espacio tan monumental hizo que muchísimos de los arquitectos contemporáneos que habían estado en contra de la reconstrucción empezaran a dudar confío con que de momento les estoy planteando un montón de dudas de hasta dónde se puede recuperar el autor Wang Xu el arquitecto autor de este museo que es el museo de historia de Ningbo ganó el premio Pritzker que es uno de los máximos galardones de la arquitectura actual no reconstruyendo un museo existente sino trabajando con el material existente para producir una obra completamente distinta una obra actual que no tiene nada que ver con lo que había antes el reciclaje de los elementos arquitectónicos serían otra parte de la conservación del matrimonio hablando también de urbanismo y patrimonio otra manera de lidiar con el patrimonio sería la que desarrollaron Venturi y Scott Brown a finales principios perdón de los años 90 del siglo pasado esta es la National Gallery de Londres en la plaza en Trafalgar Square todos ustedes la conocerán y como ven es un edificio neoclásico y si se fijan en la esquina a la izquierda de sus pantallas la continuación la ampliación de ese edificio corrió a cargo de unos arquitectos que en aquel momento fueron muy criticados postmodernos Venturi y Scott Brown Robert Venturi recientemente fallecido lo que ellos decían era que pasado el tiempo esa parte ese añadido pasaría a formar parte del plano mayor sería esta parte del edificio muy criticada también por los arquitectos contemporáneos esta sería una intervención una ampliación completamente distinta desarrollada por Zaja Hadid en el puerto de Amberes lo que intento decir con esta muestra tan plural de imágenes es que hay muchas maneras de lidiar con el patrimonio y seguramente seguramente no hay una que sea mejor o en cada caso hay una más apropiada estas son las viviendas de la Bauhaus en Dessau que el año que viene cumple centenario que diseñó Walter Gropius y esta es la reconstrucción que hicieron una reconstrucción monumental simbólica hoy en día ya no funcionan como viviendas ni siquiera ha recuperado la forma inicial este fue el concurso ganado por Bruno Fioretti para monumentalizar lo que era simplemente una casa y uno se pregunta hasta qué punto no es eso un cambio mayor que una recuperación escenificada dentro de todas estas posibilidades tenemos hoy con nosotros a David Chipperfield que para mí no lo digo porque esté aquí lo he escrito un montón de veces hay hemeroteca y lo he escrito un montón de veces en el periódico representa tal vez la comunión el compromiso y sobre todo el ejemplo más avanzado de contentar a todo el mundo para dar una idea lo más veraz posible de lo que es la recuperación del patrimonio arquitectónico este es el Neues Museum de Berlín que como saben ustedes fue bombardeado como casi todo en Berlín en la isla de los museos era también un edificio neoclásico y lo que él hizo fue hacer convivir la reconstrucción del edificio con el edificio existente con cada uno de los tesoros el busto de Nefertiti todo lo que existe interpretando lo que había y respetando las huellas de todo del edificio original del deterioro de la barbarie y imprimiéndole una carga para poder llegar al futuro esto en cuanto a en cuanto a patrimonio arquitectónico voy a ir muy rápida ahora pero hay muchos otros patrimonios de los que se ha hablado esta mañana hay patrimonios urbanos hay patrimonios temporales por ejemplo esto es la reconstrucción temporal de la plaza de la cebada en Madrid muy premiada en espera de una obra mayor no es nuevo este tipo de colectivos se dan en muchos sitios en Inglaterra por ejemplo el colectivo Assemble ganó un premio un premio de arte por intervenir en la ciudad este sería el colectivo y esta sería su intervención en la ciudad recuperar una calle estamos hablando de conseguir un premio en el mundo de arte de la vanguardia artística por recuperar una calle también se había hecho tenemos a Aldo Van Eyck recuperando tras la segunda guerra mundial las calles de Rotterdam hay patrimonios que son recuperación que intentan dar aislamiento es decir recuperar el uso energético o o sea conservar el uso energético esta es la intervención es muy difícil explicarla pero el último edificio el edificio a la derecha sería la versión final a partir de esta idea los arquitectos franceses Lacaton Basal añadieron filtros filtros como si funcionaran como un invernadero estos serían los dos filtros que añadieron para recuperar el edificio mantener el consumo energético bajo y dar además más espacio a los habitantes todo por el mismo precio yo desde aquí no me canso de aplaudir el trabajo de estos arquitectos franceses hablando del patrimonio inmaterial y de los ciudadanos es importante saber cómo se pueden modificar y cómo está en las manos de los alcaldes modificar el uso que se hace de la ciudad esto es la Plaza del Sol hace pues muy pocos años la gente por el suelo esto es la Plaza del Sol hoy en día tomada por los ciudadanos esto es la Plaza del Sol en los años 70 tomadas por los coches y esto es la historia de la Plaza del Sol las fuentes y sentarse alrededor de las fuentes yo no sé si voy a tener que cortar si continúo hasta el final simplemente para apuntar bueno hay otras maneras de intervenir dotar a un patrimonio vamos aparentemente anodino con una nueva identidad intervenciones artísticas el cuidado de los ciudadanos el hecho de poder caminar en las ciudades va a ser algo si queremos cuidar a los ciudadanos como parte de las ciudades como patrimonio de las ciudades es fundamental que tomemos acciones esto es la reconversión de Broadway a manos del urbanista danés Jan Gel antes y después la peatonalización total de Broadway y esto es algo que ves cuando viajas esto por ejemplo es en Medellín en la colonia de Santo Domingo Sabio cuando viajas por bastantes países de Latinoamérica que toda la parte de arquitectura informal la parte de favelas las colonias tienen algo que nosotros hemos perdido que es la vida en la calle esto es Estocolmo en los años 60 y lo otro era Medellín hoy ¿por qué lo hemos perdido? lo hemos perdido porque se privatiza el centro de las ciudades esto es una colonia en principio de arquitectura informal y sin embargo fíjense en el espacio público que se está construyendo en comparación con el espacio público que estamos trayendo nosotros a nuestros centros urbanos la relación con el paisaje esto sería Hong Kong es algo que el patrimonio el patrimonio urbano tiene que reconsiderar o la reconversión del paisaje esto es un proyecto muy bonito en el Garraf recuperado a partir de un vertedero por los arquitectos Valle y Roche muy rápido porque me han dicho que me he pasado de los 10 minutos la base de este valle es basura hay más ejemplos en España en la recuperación de los ríos esta tarde tendrán oportunidad de pasear se lo recomiendo encarecidamente por la recuperación de Madrid y río no solo la recuperación de las márgenes del río también es la reutilización de una autopista como paseo está cubierta hay ejemplos por toda España de huertos de tradiciones no solo materiales insisto que es preciso pensar la relación con el paisaje y además más allá del paisaje es preciso repensar la relación con la geografía esto serían dos imágenes de Dubái esto sería una nueva geografía esto parece que sea privativo de los Emiratos Árabes es mentira en España también estamos ganando terreno al mar y por lo tanto transformando y con esto acabo esta palabra comodificación comodification en inglés en español en castellano todavía no está aceptado para mí es uno de los grandes peligros de las ciudades este edificio proyectado por un premio Pritzker Christian de Porcent Park frente a Central Park neoyorquino estas son imágenes de la publicidad en la calle 57 fíjense en la imagen lo curioso de esta imagen no es no es por ejemplo que la mujer esté vestida ni siquiera es curioso que la mujer esté leyendo o que haya quedado cansada leyendo lo curioso es que hay dos marcas que son el Chrysler y el Empire State que son patrimonio de la ciudad y otra cosa digo ¿por qué digo que es curioso que sean patrimonio de la ciudad? porque las grandes empresas están yendo de las ciudades con lo cual no están contribuyendo a marcar las ciudades a construir su patrimonio eso por un lado y en segundo lugar lo más curioso de este piso que en su momento hace dos años fue el más caro que se vendió en Manhattan lo más curioso no es todas estas bellezas de las que le está hablando lo más curioso es que es un piso que está vacío y esto es uno de los grandes peligros de las ciudades actuales que se están vendiendo y no se están ocupando con pisos vacíos no hay ciudades vivas de manera que a la hora de hablar de patrimonio me gustaría que tuvieran en cuenta todos esos valores a la gente al uso que se da en la ciudad y en lo que queremos hacer con el futuro y a partir de esta pequeña presentación que igual ha sido demasiado largo y pido disculpas por ello voy a dar pie para que hable Xavier Casanovas un arquitecto profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña es experto en regeneración urbana en restauración arquitectónica y en rehabilitación sostenible ha sido asesor de Naciones Unidas y de la UNESCO y es presidente de la asociación Rehab Rehab BIMED con ustedes Xavier Casanovas Buenos días en primer lugar tengo que felicitar a ESI por la iniciativa de organizar este encuentro agradecer que me hayan invitado y que pueda estar aquí presente hoy con vosotros y vamos a entrar un poco en el tema desde Rehab BIMED tenemos una larga experiencia en regeneración urbana pero lo que se me ha pedido hoy es hablar de hacer una conferencia marco dentro del tema y entonces yo me voy a quedar en no presentando nuestras experiencias en el Mediterráneo en América Latina sino que voy a intentar o he intentado preparar una ponencia en la cual daré una visión global y tal vez un poco teórica pero intentando conectarla con la con la realidad bien empezamos por la problemática después iremos a las soluciones después de la guerra después de la gran guerra la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por una pérdida progresiva del carácter social y cultural de las ciudades históricas en todo el mundo un proceso que no se manifiesta que no lo observamos de una forma homogénea sino que resulta condicionado por múltiples factores locales he querido sintetizar en cuatro vectores diferenciados que muchas veces son complementarios y algunas veces son simultáneos en este sentido por una parte tenemos la densificación densificación debida muy a menudo a migraciones migraciones sur norte o migraciones campo ciudad ello comporta un deterioro físico de los edificios por sobreocupación alteraciones en las viviendas etcétera una degradación social con la creación de guetos inseguridad en algunas zonas y otros problemas y también con una problemática ambiental como puede ser la insalubridad falta de confort contaminación y muchas otras este sería uno de los vectores la densificación otro factor es el abandono que sería un poco el polo opuesto el abandono del tejido histórico en beneficio del resto de la ciudad con la pérdida de cohesión social que esto comporta y el deterioro de la edificación y del patrimonio arquitectónico y urbano el abandono otro factor otro vector es la renovación urbana la renovación urbana pesada con importantes acciones de demolición del patrimonio destrucción del tejido histórico apertura de nuevas vías rápidas inserción incoherente de nuevas arquitecturas y muchas otras acciones y por último de estos cuatro que digo que podrían ser muchos más pero que los he intentado agrupar y sintetizar estaría la especulación inmobiliaria la especulación inmobiliaria que mediante la rehabilitación de centros históricos se orienta estrictamente a una visión comercial que comporta la terciarización la sobreutilización del espacio y la degradación también del patrimonio estamos hablando de ciudades y de urbanismo sostenible pero siendo un tema muy importante porque la población mundial está yendo hacia las ciudades se habla poco de el fenómeno de la el abandono de las zonas rurales del éxodo rural que comporta un abandono y que un territorio que históricamente había estado en equilibrio perfecto ciudad territorio ciudad campo en estos momentos se ha roto se ha roto de una forma bastante dramática y resolviendo los problemas de las ciudades uno de los que también nos tenemos que plantear es que hacemos con el problema endémico del abandono del éxodo rural y del abandono de de estos de este territorio bien lo que acabo de comentar lo ilustro o lo quiero ilustrar con unas diapositivas la sobre ocupación la densificación nos lleva a situaciones como las que vemos en estas dos imágenes dos imágenes que podrían ser en este caso son del norte de África pero podrían ser de cualquier país mediterráneo y también de cualquier país de la América Latina donde vemos como edificios de un valor patrimonial importante son sobreocupados y degradados de una forma dramática y lo más dramático de todo es que las condiciones de vida de las personas que viven allí son realmente de infravivienda otro de los factores que he comentado es el abandono el abandono que tiene como consecuencia inmediata la ruina en este caso estamos viendo una medina una que todos los que estáis en esta sala habréis oído hablar y que nunca la habréis visto con este aspecto que es la casva de Argel la mítica casva de Argel la situación en la que se encuentra hoy la casva de Argel es lamentable en muchísimos aspectos y el abandono y la degradación es el proceso que nos lleva a la progresiva ruina pero esto no sólo sucede en la casva de Argel esto sucede en muchísimos lugares del ámbito mediterráneo y del ámbito latinoamericano pero a veces pasa lo contrario se hace una renovación una renovación importante una renovación pesada pero que los intereses económicos aconsejan dejar en segundo plano los aspectos patrimoniales esta fotografía corresponde a la ciudad de Beirut y también nos encontramos con una rehabilitación orientada al turismo y a la especulación inmobiliaria en centros históricos que nos conduce a la palabra mágica en estos momentos terriblemente peligrosa no suficientemente aprovechada si más no que es la palabra gentrificación los centros históricos y en esta fotografía estamos en el casco de Panamá donde desde hace muy pocos años se ha iniciado este proceso gentrificador que de alguna forma ha subido enormemente los precios y está expulsando o impidiendo que la población local se mantenga en sus viviendas habituales hasta aquí hemos visto toda una problemática que repito es poco homogénea en diferentes lugares se manifiesta de formas diferentes pero que esencialmente va desde estos en estos cuatro vectores y en estos cuatro extremos la necesidad de la regeneración urbana integrada afortunadamente los últimos años del siglo veinte y los primeros del veintiuno se han ido caracterizando por la voluntad de la recuperación y la puesta en valor de las ciudades históricas para preservar el patrimonio vivo que atesoran y que conforma la identidad territorial y urbana de nuestra sociedad constituyendo paisajes culturales de gran diversidad y con marcado carácter local un rico patrimonio cultural motor de crecimiento sostenible en áreas rurales o urbanas que está inmerso en las dinámicas sociales económicas y medioambientales propias de cada lugar todo esto nos ha llevado esta voluntad de salvar la historia y la memoria nos ha llevado al concepto de regeneración de regeneración urbana una regeneración urbana que se orienta al desarrollo urbano equilibrado utilizando las potencialidades del patrimonio para mejorar la calidad de vida de la población promover el desarrollo económico reforzar la cohesión social y reforzar la identidad cultural de cada lugar los desafíos que enfrentan los centros históricos ya sean patrimoniales ambientales climáticos económicos sociales demográficos culturales y de otros tipos están todos ellos entrelazados y el éxito de la regeneración urbana sólo será posible mediante un enfoque integrado para ello las medidas de rehabilitación física de los edificios deben ir acompañadas de medidas en favor de la educación el desarrollo económico la cohesión social la eficiencia energética y otros aspectos todo ello en un marco de gobernanza esencial que permita establecer relaciones sólidas entre los ciudadanos la sociedad civil la economía local y los diferentes niveles de las administraciones tan sólo así se podrá garantizar resultados compartidos y duraderos mediante la apropiación del patrimonio por la comunidad local para conseguir ciudades inclusivas seguras resilientes y sostenibles a lo largo de los últimos años desde Rehavimet hemos estado analizando la actividad rehabilitadora en diferentes contextos a nivel europeo a nivel mediterráneo a nivel iberoamericano el análisis de estos resultados nos permite afirmar que la rehabilitación y la regeneración urbana pueden ser considerados como indicadores claros del desarrollo sostenible de un determinado lugar vemos como en Europa la mitad de la actividad del sector de la construcción está dedicada a recuperar la ciudad existente y sus edificios y la otra mitad a construir edificios nuevos y ciudad nueva mientras que en los países en desarrollo mediterráneos y América Latina la mayoría de los países no alcanzan el 10% dedicado a mejorar la ciudad existente con lo cual esta idea de indicador nos tiene que hacer reflexionar y ayudarnos a plantear acciones en el futuro bien con imágenes intento ilustrar lo que acabo de comentar mejorar la ciudad hay que hacerlo de forma cuidadosa acabamos de ver las contradicciones eternas de Violet Leduc y Raskin en cuanto a los planteamientos de cómo recuperar la ciudad pero sin ningún tipo de dudas lo que hay que hacer es hacerlo bien qué quiere decir bien nos daría para muchos congresos y ya hemos hecho muchos y todavía no lo hemos resuelto pero cuidadosamente el confort y la calidad de vida de los edificios existentes y muchas veces abandonados pueden mejorar de una forma extraordinaria y llevarnos a viviendas que nos ofrezcan una calidad como esta que vemos en este caso modernizada y puesta al día el patrimonio tiene que tener nuevas funciones tiene que tener nuevos usos y esto se tiene que hacer integrándolo dentro de las necesidades y la mejora económica de la ciudad y de sus ciudadanos pero sin ningún tipo de dudas el compromiso social es primordial a veces en nuestros trabajos se plantea la duda a ver que hay que preservar el patrimonio o mejorar la calidad de vida de las personas si hay que decidir la calidad de vida de las personas siempre desde nuestro punto de vista será prioritaria pero también es cierto que no hay que renunciar ni a una cosa ni a la otra encontrar el equilibrio es perfectamente factible y esto se ha demostrado en infinidad de casos la gobernanza esta es una palabra que a veces resulta difícil de entender que hay detrás procesos participativos gobernanza implicación de la población es más fácil de decir que de hacer aquí tenemos en este caso un pueblo relativamente pequeño en el que el ayuntamiento ha tomado una serie de decisiones y el pueblo no se ha levantado en armas pero se ha levantado en pancartas y se está quejando de que lo que se está haciendo no es lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita si esto se hace de una forma compartida es más difícil es más difícil que estas situaciones se lleguen a producir y por otra parte implicar a todas las generaciones en valorar en aprender los valores que tiene el patrimonio su patrimonio exactamente el suyo cotidiano donde viven donde van a la escuela donde hacen sus actividades en este caso este es un proyecto en el que nosotros organizamos concretamente esto es en el Cairo donde una de las actividades y esto lo hacemos muy frecuentemente una de las actividades principales que organizamos va relacionada con implicar a los niños en el patrimonio es una acción absolutamente productiva y muy agradecida y realmente la sensibilidad de los niños supera con creces la sensibilidad de los mayores que ya tenemos nuestras mentes un poco formadas o deformadas según como nos lo queramos plantear bien no me digamos viajando o no viajando sino trabajando en diversos lugares del mundo llega un momento en que la palabra turismo a mí ya me da miedo vaya al rincón más lejano del mundo donde no hay ni un turista ni lo habrá seguramente en muchos años su sueño es tenemos que rehabilitar esto para que así vengan turistas no tenemos que rehabilitar esto porque es nuestra identidad y lo vamos a utilizar y le vamos a dar un uso en nuestra comunidad no tenemos que rehabilitarlo para hacerlo atractivo para que vengan turistas entonces se ha generado un concepto del turismo que parece el maná que llegará y que nos resolverá todos los problemas lejos de esto una buena regeneración urbana de un centro histórico produce una mejora del tejido de la economía del patrimonio pero al mismo tiempo crea problemas de exclusión social de las clases menos favorecidas y esto sucede absolutamente en todos los lugares las mejoras urbanas hacen más atractivo un centro histórico esto comporta un incremento en el valor económico de los edificios lo que atrae a inversores y a nuevos habitantes económicamente acomodados así como al turismo consecuencia de todo ello es el aumento del precio del mercado inmobiliario del precio de los alquileres cambios en los sectores comerciales privatización del espacio público y muchas otras consecuencias incrementándose de forma progresiva el costo de la vida en el barrio hasta expulsar a la población original véase definición más o menos científica del concepto de gentrificación la gentrificación es bien conocida en todo el mundo tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo ello indica que la regeneración urbana de las ciudades no fue realmente integrada quedando los habitantes del centro histórico abandonados a su suerte tal vez se podría haber evitado creando un marco de gobernanza adecuado con la participación de todos los interesados en la toma de decisiones habría que saber aprovechar los aspectos positivos de la gentrificación que los hay y muchos y la riqueza que puede aportar al centro histórico mediante una política adecuada de las administraciones en complicidad con los vecinos y el sector privado encontrar el equilibrio entre las áreas residenciales comerciales y recreativas es el gran reto con el que tenemos que enfrentarnos por su parte el turismo es una de las mayores industrias actuales a nivel mundial y dispone de un gran potencial de desarrollo para los años venideros si bien no está exento de tensiones para la preservación del patrimonio ya que transforma el patrimonio cultural en valor económico algunas fuentes algunas fuentes cifran la actividad turística en el 10% del PIB a nivel mundial con más de 200 millones de empleos si bien su reparto no es para nada homogéneo a nivel mundial ya que los países en desarrollo en los países en desarrollo no supera el 2% del PIB en todo caso se trata del tercer sector con mayor número de empleados en el mundo con lo cual ya digo que a mí me preocupa la palabra turismo pero sin ningún tipo de dudas es un potencial que tendríamos que saber utilizar y aprovechar no que utilice la ciudad sino que la ciudad gestione correctamente y utilice los valores que aporta el turismo de todos son conocidos los posibles efectos depredadores del turismo de masas con respecto al patrimonio si no se gestiona correctamente asegurándose de que realmente sea un factor de desarrollo sostenible que permita avanzar en los desafíos esenciales por un lado mejorar la calidad de vida de los habitantes y por otro lado contribuir a la preservación de la identidad histórica y cultural del lugar bien como decía vuelvo con las imágenes a un poco repetir lo que ya vengo diciendo la regeneración urbana mejora el espacio público mejora el centro histórico y lo hace más atractivo como consecuencia de ello esto sube de precio y cambia completamente el panorama la existencia de dos mercados paralelos acaba generando tensiones y inflación para los más modestos para los residentes más modestos estas dos fotografías están tomadas a 20 metros de distancia una de la otra no son dos ciudades diferentes es la misma ciudad y el mismo lugar a 20 metros de distancia una de la otra podéis imaginaros lo que supone ir a una o ir a otra todo esto nos lleva a situaciones como esta la fobia al turismo y los conflictos entre residentes y turistas turismo home ya empieza a aparecer en muchas en muchas ciudades europeas es donde yo lo he visto hasta ahora y la gentrificación no es un fenómeno de sociedades avanzadas es un fenómeno frecuente en muchos países en vías de desarrollo porque incluso son más atractivos porque son más baratos para invertir en este caso tenemos una operación claramente gentrificadora que se está desarrollando en la ciudad del Cairo bien voy rápido que creo que ya estoy al límite un poco del tiempo hacer trabajar en regeneración urbana hay que hacerlo rigurosamente con una metodología con un método de trabajo concretamente desde el REAVIMED una de las acciones primeras que hicimos hace ya unos 15 años fue elaborar un método de rehabilitación y de regeneración urbana en el cual intentábamos poner el sentido común negro sobre blanco para que todo el mundo dispusiera un poco de una guía de una orientación en este sentido hablamos de que los procesos de regeneración urbana tienen que tener en cuenta la integración del centro histórico con el resto de la ciudad y darle un papel a nivel urbano una visión global considerando una visión holística y multisectorial del proceso en términos económicos sociales culturales y ambientales la concertación considerando el nuevo barco de gobernanza que ya he comentado y la flexibilidad es decir no somos infalibles nos equivocamos planificamos y nos equivocamos pues lo que tenemos que ser capaces de corregir los errores cuanto antes mejor no porque hayamos tomado unas decisiones en un determinado momento estas ya son válidas para siempre si nos equivocamos tenemos que ser flexibles tenemos que detectarlo e inmediatamente actuar en consecuencia y corregir el error que cometimos en nuestra planificación para que esto no suceda o sea más difícil de suceder tenemos el procedimiento que nosotros planteamos en cinco etapas una que es de orientación y decisión es decir primero los líderes políticos de la ciudad tienen que tener claro en qué nos estamos metiendo cuando entramos en un proceso de regeneración urbana y qué riesgos comporta en positivo y en negativo una vez esto está hecho hay que lanzar un diagnóstico es decir no podemos actuar sin conocer sin conocer bien con un buen conocimiento podemos plantear una estrategia y unos planes de acción y un plan de acción y después ya actuaremos comenzaremos a actuar y después haremos un seguimiento que es lo que comentaba antes como idea importante de si nos equivocamos estar a tiempo de corregir hoy el patrimonio cultural se sitúa en la base de toda operación de regeneración urbana son muchos los acuerdos y compromisos internacionales que han tenido lugar en los últimos años en ellos se reconoce las potencialidades del patrimonio en el desarrollo sostenible de las ciudades y marcan nos marcan un camino a seguir en la preservación del patrimonio contribuyendo al desarrollo urbano social económico y territorial sostenibles voy a comentar y muy brevemente tres de estos acuerdos más significativos y voy a ir de una visión general a una visión de detalle evidentemente el punto de partida hoy no puede ser otro que la agenda 2030 sobre objetivos desarrollo sostenible aprobada por Naciones Unidas en 2015 en su objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles se propone conseguir ciudades y asentamientos humanos inclusivos seguros resilientes y sostenibles sus prioridades son muy genéricas y cuesta encontrar cómo el patrimonio contribuirá a estos objetivos 2030 porque los objetivos son acceso a la vivienda y a los servicios básicos adecuados urbanización inclusiva y sostenible con planificación y gestión participativa proteger y salvaguardar el patrimonio cultural acceso a zonas verdes y a espacios públicos por parte de la población apoyar a los países menos adelantados con asistencia financiera y técnica la cooperación internacional en este caso tiene un papel importante la cultura sin dudas es un aspecto un poco marginal de esta agenda y desde ICOMOS estamos participando en los grupos de trabajo internacionales que se desarrollan y estamos forzando estamos proponiendo haciendo propuestas para que esta relación patrimonio desarrollo sostenible sea una realidad dentro de los pasos siguientes a dar por parte de la agenda 2030 mucho más vinculado al tema que a mí me toca presentar hoy es la nueva agenda urbana que surge de la conferencia hábitat 3 como la declaración de quito sobre ciudades y asentamientos urbanos humanos sostenibles que tuvo lugar en 2016 en este caso se reconoce la cultura y la diversidad cultural como fuentes de enriquecimiento para la humanidad y aporte al desarrollo sostenible de las ciudades y los ciudadanos empoderándoles para que desempeñen una función activa en las iniciativas de desarrollo algunos aspectos que podríamos destacar muy rápidamente de esta nueva agenda urbana y que se relacionan con lo que hoy estamos hablando es aprovechar de forma sostenible el patrimonio cultural tangible o intangible el papel de la rehabilitación y la revitalización de zonas urbanas en el fortalecimiento de la participación social y el ejercicio de la ciudadanía aprovechar las posibilidades del patrimonio cultural para desarrollar economías urbanas dinámicas sostenibles e inclusivas priorizar la renovación y la regeneración urbana promoviendo enfoques integrados y participativos y evitando la segregación espacial y socioeconómica y la gentrificación y al mismo tiempo preservando el patrimonio cultural la cultura como componente prioritario de planes y estrategias urbanas que salvaguarden los patrimonios culturales y los protejan de los posibles efectos perturbadores del desarrollo urbano movilizar el patrimonio cultural para el desarrollo urbano sostenible y como estímulo de la participación y la responsabilidad un uso innovador y sostenible de monumentos y espacios arquitectónicos mediante restauraciones respetuosas e incorporar a las comunidades locales en la promoción y la difusión del patrimonio cultural tangible e intangible estos objetivos son de gran utilidad para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean en la agenda 2030 ya desde un ámbito ya puramente cultural estamos voy a comentar en cuatro palabras las recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico que aprobó la unesco en el año 2011 donde se considera el patrimonio urbano como una estratificación histórica de valores y atributos culturales que transcienden la noción que hasta ahora teníamos de conjunto o centro histórico considerándolo un recurso clave para mejorar la habitabilidad de las zonas urbanas ya que fomenta el desarrollo económico y la cohesión social mediante la regeneración urbana la ciudad no es un conjunto estático de monumentos estos son algunos de los puntos que me parecen destacables la ciudad no es un conjunto estático de monumentos o edificios sino que está sometida a dinámicas económicas sociales ambientales y culturales el patrimonio urbano es un activo social cultural económico en el desarrollo de las ciudades el planteamiento holístico de la gestión de los paisajes urbanos históricos que integra la conservación del patrimonio urbano y el desarrollo socioeconómico es imprescindible encontrar el equilibrio entre la conservación del patrimonio urbano el desarrollo económico la funcionalidad y la habitabilidad de la ciudad como objetivo el patrimonio urbano puede actuar como catalizador del desarrollo socioeconómico a través del turismo el comercio y la revalorización del suelo y de los inmuebles y también considera como herramientas básicas de gestión la participación ciudadana el conocimiento y la planificación la normativa y como no la financiación y para terminar unas reflexiones finales en el ámbito del patrimonio y del desarrollo urbano sostenible que sería el concepto de regeneración urbana hay una gran diversidad de actores políticos gestores públicos expertos en economía planificación urbana arquitectura patrimonio cultura comercio turismo animación social y muchos otros cada uno de ellos tiene un enfoque diferente de las fortalezas debilidades oportunidades y amenazas que hay que priorizar la regeneración urbana tiene que ser el resultado de la suma de estas visiones sectoriales y del equilibrio y armonía entre ellas no hay duda de que a nivel mundial hoy hay un gran consenso que el maridaje entre patrimonio y urbanismo sostenible son esenciales y sin duda hay casos ejemplares de buenas prácticas que nos lo demuestran pero también es cierto que son muchos los casos en los que la aplicación práctica de este cuerpo doctrinal que acabamos de ver no produce los efectos esperados y genera importantes disfunciones en el patrimonio en el tejido social y en la ciudad en su globalidad ello pone de relieve la importancia de un seguimiento continuado en el tiempo de las acciones realizadas en base a un panel de indicadores que permitan evaluar cualitativa y cuantitativamente los resultados alcanzados y los efectos producidos en este sentido se me ocurre en el marco en el que estamos que hay que orientar la cooperación para el desarrollo a esta regeneración urbana integrada eso sí desde el rigor metodológico se trata de mejorar la mejor ayuda que se puede ofrecer a las comunidades locales para contribuir a su desarrollo sostenible como apuntaba Eusebio Leal en la presentación de esta mañana compartir conocimiento va a producir un efecto multiplicador y es en esta idea de compartir conocimiento que parece que hay que trabajar o parecería que hay que trabajar en este sentido la nueva agenda urbana y las recomendaciones de la UNESCO para el paisaje urbano histórico son dos herramientas que pueden ser de gran utilidad para contribuir a alcanzar los objetivos establecidos por la agenda 2030 Muchas gracias por su atención Muchas gracias a Xavier Casanovas voy a dar ahora paso a la intervención de David Chipperfield Chipperfield es un arquitecto paradójico y atípico por un lado nosotros en el periódico alguna vez lo hemos titulado o lo hemos calificado de cirujano de los museos porque ya les he mostrado antes el Neues Museum de Berlín pero también es autor de la nueva ampliación rehabilitación de la Royal Academy de Londres por otro lado es un autor singular de iconos en el mundo de los museos como por ejemplo la Hepworth Gallery o por ejemplo el Museo Jumex en Ciudad de México pero son iconos atípicos en el sentido que no parecen aterrizados no tiene una marca Chipperfield y parecen protados del suelo y desde ese punto de vista él es además vecino de Corrubedo en Galicia y por eso creo que es oportuno que nos venga a hablar de RIA que es la red de innovación Arousa una fundación en la que anda empeñado desde su condición de arquitecto de cuidador extremo del patrimonio y de prácticamente aldeano gallego con ustedes welcome David Chipperfield thank you very much it's been really interesting muchísimas gracias está siendo muy interesante poder escuchar esta mañana a Xavier muchísimas gracias por todos los comentarios he disfrutado mucho de ello y ha sido una buena introducción a gran parte de los temas que quiero abordar a continuación hace unos 10-15 años si hubiésemos hablado de la preservación del patrimonio estaríamos hablando más de hardware y sin embargo en estos últimos años se ha animado más el debate en cuanto a calidad de vida que estamos protegiendo que estamos preservando hemos empezado a entender ahora que no es solo el hardware no es solo lo físico lo que tenemos que proteger sino que lo más importante es el software lo interior es una cosa bueno curiosa interesante yo como arquitecto me siento que estoy haciendo trampa al estar hoy aquí porque no soy protector del medio ambiente no soy ni siquiera un arquitecto de conservación no soy gallego para nada y aún así aquí estoy hoy para hablar de cómo proteger el entorno gallego algo algo que cada vez más me resulta más importante y también hasta cierto punto para mi estudio y por qué por qué es esto en parte hay una cuestión sentimental hay una cuestión de romanticismo porque mi esposa mis hijos mi familia llevamos ya 26 años en Galicia y no sé al final acabas enamorándote de este rinconcito tan atípico de España pero del mismo modo puedo decir sin pasión sin sentimiento que me ha dado oportunidades plantearme desafíos que yo creo son desafíos que están mucho más integrados en la práctica habitual como arquitecto cada vez veo cómo me frustro más por esas decisiones que no tienen relación entre sí las responsabilidades se reparten y al final vemos en las ciudades cuando estamos desarrollando cuando estamos planificando vemos una cuestión de conflicto desde el principio entre inversor y promotor político promotor ingeniero de tráfico arquitecto todos estamos en ese conflicto constante parece que no tenemos las herramientas o el idioma común que nos permitan aportar soluciones inteligentes dar un paso atrás alejarnos del problema en sí cada vez cada vez nos centramos más en la tarea en sí como arquitectos nos vemos obligados a plantearnos no sólo el contexto en general de lo que hacemos sino más bien lo concreto desacoplando este proyecto de todo lo demás porque todo lo demás nos va a causar problemas todo lo demás va a arlentizar el proceso y con el imperativo que tenemos de dinero y de tiempo en la mayoría de proyectos es así este tipo de consideraciones se vuelven peligrosas y todo el mundo quiere separarse alejarse ¿por qué hacemos torres? hacemos torres porque están aisladas hacemos torres porque en las ciudades históricamente eran horizontales un edificio al lado del otro y sin embargo esto crea un diálogo hay que tener ahí un urbanismo una planificación y cada vez se nos da peor esto de programar y planificar intentamos sustituir esto con arquitectura y con los años siento justo lo contrario me interesa mucho menos la arquitectura y sin embargo mucho más la planificación no la planificación en tanto que disciplina como el urbanismo sino como actividad humana tal y como yo lo entiendo rápidamente voy a repasar aquí lo que sería un resumen una imagen de Galicia y de su fundación supongo que todos conocen más que bien cómo es Galicia España tiene una actitud un poco distinta a este rincón ibérico piensan que son un poco distintos que se aíslan que no se les da bien comunicarse y suelen decir no sabes si suben o bajan si van o vienen pero encantados de comer su comida que sí eso les gusta mucho más a los españoles su pescado su leche sus productos artesanales les gustan y cuando comen su cocina piensan que están comiendo un poquito de la naturaleza algo auténtico buena comida porque Galicia frente a todo lo demás tiene esta autoridad la autoridad de que es un rincón de naturaleza de plena naturaleza aquí tenemos una planta almejera yo diría que es una de las producciones marítimas más sostenibles familias esto es en Cadill y son familias que llevan más de 500 años trabajando allí plantas la almeja y la sacas otra cuestión en este sentido y es muy interesante es que no hablan de la gente nunca te dicen cuánta gente trabaja allí te dicen cuántas familias trabajan allí y esto esto realza lo que ya hemos dicho antes patrimonio el patrimonio son un estilo de vida es un estilo de vida esto es una forma de vivir un estilo de vida la belleza que admiramos en Galicia que es una belleza natural y esto tengo que decirlo no me cansaré de repetir una y otra vez que nuestra actitud hacia las ciudades construidas de Galicia es negativa cierto que se han cometido errores catastróficos en la ordenación en los nuevos edificios en la infraestructura pero la naturaleza la naturaleza sigue siendo el gran regalo que Galicia tiene no obstante en otras partes del mundo también hay una naturaleza preciosa y que hay que proteger pero Galicia tiene una naturaleza que da que regala el estilo de vida está totalmente integrado con la vida y con la naturaleza allí lo que yo he visto en Galicia es que si hablas llamémoslos somos una comunidad pobre porque esta es una de las comunidades a veces con más problemas y allí les dices la naturaleza es el futuro y te dicen sí pero el futuro es mañana no podemos comernos la naturaleza tal cual bueno en Galicia sí que se entiende se entiende este concepto proteger la naturaleza proteger el estilo de vida la economía son cuestiones relacionadas entre sí de hecho ha sido sorprendentemente fácil me atrevería a decir que es muy fácil poder hablar del tema de la protección de la naturaleza mucho más de lo que yo me habría planteado no es California no es una comunidad liberal que estén pensando en el bien del planeta no no es una comunidad arraigada en el territorio y esto es un recurso maravilloso la economía se basa en ello fundamentalmente y el estilo de vida también se basa fundamentalmente en ello no quiero explicar la geografía de Galicia ya me imagino que lo conozcan 2,7 millones de población es cierto que un 50% de los pueblos están allí aunque solo haya un 6% de la población pero un 50% de los asentamientos rurales se encuentran en Galicia que curioso que dispersa está la población ¿verdad? en esta región 70% del país o de la región es masa forestal tenemos grandes comunidades costeras y también otras mil más o menos de interior pero hay una crisis demográfica la demografía está cambiando en gran medida y hemos perdido prácticamente un 40% de la población en los últimos 20 años este no es un problema solo de Galicia no es exclusivo de los gallegos Javier ya ha hecho referencia a la crisis de las zonas no urbanas y es un problema que nos encontramos en Italia en Alemania le hemos prestado tanta atención a los núcleos urbanos pero ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora con los lugares no urbanos? ¿qué pasa con las zonas periféricas? ¿con el perímetro? ¿qué pasa ahí? es un gran problema para Galicia las cuatro principales ciudades incluyendo aquí a Santiago son ciudades como Vigo La Coruña y Pontevedra además de Santiago principalmente costeras donde la población sobre todo se reparte a lo largo de la costa la primera vez que empecé a hablar con los alcaldes de la zona y con el presidente Feijó tenían que ver con la arquitectura bueno a ver yo soy arquitecto pues si tú también eres arquitecto no nos puedes ayudar a terminar con estos problemas de arquitectura es una crisis que tenemos aquí necesitamos una arquitectura mejor la respuesta rápida fue vale empezamos a trabajar y nos dimos cuenta de que es muy difícil decirle a la gente que tiene que hacer edificios mejores es difícil penalizar la fealdad de la arquitectura no obstante sí que se puede decir que la identidad del entorno arquitectónico está y eso es lo que nos interesa si empezamos si empezamos desde el corazón empezamos a hablar de cuestiones de software del interior ya he hecho referencia a lo primero el cambio demográfico ¿qué sentido tiene proteger un pueblo si se nos va la gente? en cierta medida tenemos que encontrar puntos de conexión esos enlaces para mantener a los jóvenes en la zona y al mismo tiempo cómo desarrollamos la zona cómo ampliamos la zona todo esto tiene que estar conectado conectado en cuanto a las cuestiones a las que acabo de referirme y si nos fuésemos al final de la conferencia supongo que podríamos resumir que la identidad es crucial crucial para conseguir que la gente se quede o no ese sería el resumen o el mensaje clave pero en realidad lo que yo he entendido y esto quiero resaltarlo porque ya lo hemos dicho el corazón es el que te dicta lo que se debe hacer y yo creo quiero creer que toda la evidencia las pruebas nos siguen diciendo que a la gente le gusta estar aquí aunque Galicia tenga dificultades económicas continuamente dice sí pero nos gusta atravesamos esos problemas pero nos encanta nuestro territorio si esto significa que la calidad de vida se puede conseguir con una idea de identidad más que de unos ingresos que van y vienen yo creo que esto es algo que nos tenemos que tomar muy en serio algo que no deja de ser un aspecto tremendamente positivo porque entra dentro de nosotros eso somos nosotros de nuestra tesis la calidad de vida en Galicia vamos a ponerlo así la economía es pobre pero la calidad de vida es altísima en contra de lo que cabría esperar por la situación por las condiciones pero la demografía ya lo he dicho sería el primer factor el segundo factor y tiene relación con ello sería esa pérdida de identidad territorial siempre que construimos algo lo empeoramos lo empeoramos y todo lo que se ha hecho en estos últimos 50 años tiene que ver con esa planificación arquitectónica directa con pueblos preciosos en contacto con el agua con el mar y se ha distanciado otro aspecto que hemos visto porque esta es una cuestión una observación generalizada algo que nos ha costado ver cómo podemos incluirlo en nuestro trabajo pero claramente y esto ya lo he dicho antes el estilo de vida el estilo de vida las economías que son de pequeña escala siempre minifundios ahí no tenemos latifundistas o bueno muy poquitos en Galicia este sería lo típico la gente recogiendo patata no no inspira a los jóvenes no es lo que buscan como que entonces cómo protegemos este tipo de economía esta escala en realidad de economía porque no dejo de escuchar constantemente quejas y quejas de que Galicia tiene que modernizarse y nosotros estamos intentando animarles y decir Galicia tiene una reputación increíble en cuanto a la calidad de la cocina y de los alimentos y la calidad de los alimentos tiene que ver con esta técnica así que puede que Galicia sienta que lleva 50 años de retraso pero yo sigo diciendo tenéis que entender que estáis a la vanguardia porque globalmente estamos reconsiderando cómo se deben obtener los alimentos otra cuestión que no tiene que ver solo con las consecuencias de la escapada de los jóvenes sino de la experiencia en cuanto a decisiones de ordenación las cosas parece que no se planifican bien se planifican de manera inmediata con efecto inmediato y a consecuencia de esto hay cuestiones complejas como zonas abandonadas por ejemplo esta de aquí lleva mucha planificación y esto se deja de lado y sin embargo lo que se hace es construir edificios nuevos en la periferia aquí tenemos una imagen romántica del triángulo entre naturaleza edificios y economía una imagen romántica poco realista cierto es pero yo creo que nos toca el corazón algo que nos llena esa idea de que los pueblos frente al mar configuran su identidad configuran su economía y su estilo de vida es una imagen preciosa ¿verdad? no sé si quiero ser un pescador por aquella época no me habría gustado mucho y seguramente hubiese sido más difícil de lo que parece pero es una fórmula que todos encontramos atractiva por eso nuestras tareas ya están ante nosotros bien diseñadas y planificadas por un lado protección de la naturaleza porque esto es Galicia y este es el tesoro gallego este es su principal recurso el agua el territorio la masa forestal la pesca y la agricultura o la acuicultura y en oposición a esto nos encontramos la destrucción de la identidad resultado de una mala ordenación territorial o una falta absoluta de ordenación aquí tenemos uno de esos pueblos donde estamos trabajando quizás diría yo uno de los entornos urbanos más feos que nos podamos encontrar en uno de los entornos naturales más bonitos que existan en este planeta y luego otro factor otro factor en consonancia con todo esto ¿cómo? ¿cómo nos planteamos todo esto? y que sea coherente con la economía tradicional ¿cómo podemos alentar la economía? ¿cómo encontramos esa protección y esa urbanización formando parte del mismo proceso? con todo esto que acabo de contar con una serie de observaciones un poco inconexas cierto pero hemos intentado establecer operaciones estratégicas y puntuales la primera y aquí es una especie de conclusión de estas observaciones lo que traigo aquí empezamos por la gestión territorial la ordenación territorial ¿qué hemos hecho? ¿qué nos hemos encontrado? ¿o qué nos encontramos cada vez más? pues el hecho de que las fronteras administrativas tradicionales no importan mucho en cuestiones medioambientales el agua no sigue una frontera no sigue nada de esto el tráfico del agua empieza por aquí y sigue por 20 ciudades 5 alcaldes 8 pueblos supongo que es un mapa más bien que antiguo pero a este lado de la ría tenemos 5 alcaldes 5 alcaldes todos ellos responsables de distintas administraciones y claro está en términos históricos administrativos esto era útil pero si hablamos por el contrario de bosques si hay un incendio el agua cambia para el año que viene pero también es interesante que el agua el agua es el ejemplo más obvio de la necesidad existente de unir decisiones decisiones que sean vinculadas porque que ocurre en los viñedos si están utilizando sulfatos en esa industria vinícola viticultura tan buena gallega esto afecta afecta no solo al pescado sino también al marisco sobre todo porque el lobby del marisco el cabildeo del marisco es muy potente aquí puede poner fin a distintas acciones por ejemplo ha habido un proyecto en Santiago de minería del cobre y la gente en Santiago ha intentado luchar contra esta iniciativa porque les preocupaban las consecuencias negativas y sin embargo el cabildeo más efectivo vino de la villa de la ría de Arosa a 50 kilómetros porque dijeron lo que hacéis ahí acaban nuestras aguas el agua es una metáfora visible muy visible de cómo las cuestiones de ordenación de urbanismo de cuestiones medioambientales todo ello tiene que estar unido y lo dice alguien de un país que intenta aislarse del resto de Europa a través de este concepto tan absurdo del Brexit pero bueno tenemos que pensar en cómo podemos promover nuevas formas de producir alimentos y conseguir la participación de los jóvenes en todo ello también tenemos que pensar en las identidades de las distintas ciudades que empezaron como ciudades pesqueras puertos pesqueros que ahora mismo se ven aislados por esos mismos puertos a ver esto no se ve pero aquí aquí tenemos donde estaba antes el mar y ahora está por aquí el puerto es una maquinaria económica muy importante cierto pero al mismo tiempo ha aislado a la ciudad del agua con lo que la característica misma más natural de la ciudad que era su vínculo con el agua se ha perdido en cierto modo lo difícil de nuevo porque este ha sido un fallo administrativo no es nada más que eso pero los puertos los administran las autoridades portuarias autoridades distintas a las de la alcaldía si en la alcaldía quiere poner algo nuevo aquí no sé farolas o lo que sea de aquí a aquí fantástico pero sería autoridades portuarias el que va de aquí aquí cualquier impuestos de cafeterías de este lado también corresponden autoridad portuaria decimos que la verdad esto tiene que reintegrarse como territorio urbano lo interesante ha sido que hemos podido colmar estas brechas hay tantos proyectos yo trabajo en tantos proyectos pero la cuestión que no deja de salir es el tráfico el tráfico ha tenido un efecto profundamente negativo en la ordenación y el urbanismo en los pueblos gallegos esto se ve aún más Palmeda es este pueblo y luego volveré a retomar Palmeda porque tenemos un estudio aquí y vemos que estos niños están protegidos por unos muretes de hormigón y dan muy poca confianza ¿verdad? ese entorno urbano hasta tal punto que hay que proteger a los peatones mediante muretes frente al tráfico significa que todas estas tiendas están vacías nadie quiere vivir aquí en esta calle y aún así históricamente había sido una buena calle hay otra cuestión que tiene que ver con la degradación del núcleo del centro urbano porque no hay gente viviendo allí el alcalde se enfada mucho cuando le enseño esta foto se altera muchísimo porque la administración ha gastado tanto dinero en suelo nuevo en esta plaza y no está mal no está tan mal aunque no sé bueno podían haber reorganizado pero vale todas las casas están vacías entonces ¿qué sentido tiene mejorar el suelo si no afrontas el problema de que las casas están vacías? evidentemente para el alcalde es una cuestión política tenemos que hablar con el gobierno y estamos ya hablando con el gobierno por lo menos en este caso sobre cómo podemos o cómo puede la ciudad volver a tener la propiedad de los edificios que llevan años vacíos estamos hablando de ello y en ello estamos trabajando y también cierto es por este problema porque hay tantas casas vacías en el centro de la ciudad nos lleva a pensar ¿para qué seguir construyendo sobre terreno verde? ¿por qué no dejamos de construir ahí en terreno verde y retomamos los edificios abandonados? esto me lleva a hablar de la reconsideración de la ordenación territorial tener esa administración territorial por cuestiones medioambientales la integración de las autoridades portuarias dentro de la ciudad dejar de construir en zonas verdes y tomar posesión de nuevo de esas casas vacías todo esto en principio cuenta con el apoyo del gobierno regional y va a ser parte de nuestra iniciativa de nuestra agenda pero para que todo esto funcione y Xavier también ha mencionado esto ya lo hemos oído tenemos que dejar de lado las técnicas convencionales me refiero que como no soy gallego ni siquiera sé hablar español lo cual la verdad me da un poco de vergüenza pero pero no tengo un objetivo político aquí con lo que hemos inventado una agencia una agencia totalmente independiente que solo se fía de su objetividad informativa en comunidades pesqueras la verdad es que tienden a exagerar un pescador te dice que hay más pescado que nunca antes otro te dice porque no me queda ni un pescado en el mar uno te dice el agua es más limpia que nunca antes y el otro pescador te dice es que no está más sucia en la vida así que lo que necesitamos en comunidades aquí son como estas son información objetiva datos hechos y esto es lo que hemos hecho nos hemos convertido en una agencia donde tenemos tres sectores primarios el político el científico y el comercial y todos ellos están aunados con todos los talleres que tenemos tenemos representantes de las tres comunidades y de hecho vengo de Galicia donde estuve ayer presentando el proyecto y allí estaban todos administración local además de regional presentes allí también conseguimos la participación de todos los sectores supongo que no ven nada en esta pantalla pero es un gráfico que demuestra los distintos o ilustra los distintos sectores desde político a económico de forestal a marítimo y luego en último lugar incluyendo también el científico tenemos representantes y en estos últimos tres años hemos entablado relaciones con todos los sectores incluyéndolos en todas las reuniones y el último sector el que es más difícil de manejar sería el sector público o más bien la opinión pública pero es igualmente importante por eso acabamos de terminar una sesión de cuatro semanas con entrevistas 12 estudiantes de Barcelona en la Coruña Portugal como digo cuatro semanas picando en la puerta de la gente llamando a la puerta de la gente para preguntar qué les gusta cuáles son los problemas qué les preocupa qué les gusta qué no les gusta y llegamos a estos temas temas que tienen una influencia política los alcaldes la administración se ven muy influidos por todo esto en Ribeira hablamos con ellos hablamos en reuniones del gobierno local hacemos un análisis y trabajamos como digo con todos los sectores así tenemos gente de los distintos gremios pesqueros y siempre vienen ese era el mapa de conflictos por así llamarlo y qué hemos hecho a partir de aquí hemos intentado tener proyectos pilotos esos proyectos específicos nos cuesta nos cuesta muchísimo porque algunos de los temas que abordamos no se pueden hacer realidad sin una contribución política pongamos autoridades portuarias tienen que participar estamos hablando de debates a largo plazo estamos empezando con cuestiones no obstante sobre regeneración de edificios abandonados algo que no podemos hacer de manera inmediata pero podemos animarlo utilizamos proyectos pilotos específicos y financiables a modo de estímulo porque lo interesante es que los alcaldes no pueden ir más allá de su frontera local el alcalde te dice haz lo que quieras por favor por favor por favor por favor no me hables del tráfico no me hables del tráfico porque es que no hay nada peor para un alcalde que todo lo relativo al tráfico pero si no hablas del tráfico todo lo demás no se puede hablar porque está fuera de juego por así decirlo así que nos hemos dado cuenta de que lo que hay que hacer es apoyar a los alcaldes y tienen que hablar de lo que no les gusta hablar por favor por favor por favor no os peleéis con autoridades portuarias porque yo nunca gano cuando me peleo con autoridades y por ejemplo ayer tuvimos al jefe de autoridad portuaria con nosotros hablando de esto precisamente como podemos encontrar en adelante una relación que resuelva las cuestiones operativas y las emergencias tanto para puertos para autoridades portuarias y también las consideraciones urbanas de la ciudad así que el primer proyecto piloto es uno más bien raro porque utilizábamos a ver estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso pero el equipo mi equipo estaba muy frustrado yo no pero ellos estaban un poco confusos pero como vamos a hacer esto bueno yo creo que ayuda a demostrar lo eficaz que es nuestra agencia una de las cuestiones que ya he mencionado aquí es que para el futuro de la región necesitamos proteger y desarrollar las industrias sostenibles las economías sostenibles Xavier lo que has dicho sobre turismo me parece muy aplicable a Galicia por distintos motivos el clima la ineficiencia no sé no sé lo que sea pero el turismo no nos ha dañado no mucho por lo menos aún así a todos los gallegos les gustaría tener más turismo porque piensan que esto iba a ayudarles con su economía venderían la costa y la convertirían en costa del sol mañana mismo si así sacasen dinero pero no creo no creo que se trate solo de turismo el turismo no es negativo en sí mismo por los valores que conlleva o no lo que pasa es que sustituye una economía por otra y esto supone que ya no hay que cuidar la economía tradicional porque esperas a que llegue una economía nueva así que los jóvenes no necesitan buscar trabajo en este tipo de negocio esperan esperan a que haya un hotel y puedan trabajar allí a nosotros nos interesa mucho no es que rechacemos el turismo pero nos interesa mucho garantizar que las economías tradicionales que dependen o más bien crean el estilo de vida y la calidad de vida de Galicia se vean protegidas esto es lo importante si lo hacemos así el turismo vendrá o no y seguirá su propio flujo pero no sustituirá a la economía existente por eso nos interesaba aprender aprender de las economías marítimas sostenibles como marisco u otros el pescado las pesquerías es distinto porque estamos sobreexplotando los mares cierto pero las almejas por ejemplo totalmente sostenibles nos preguntábamos mejillones por ejemplo también es totalmente sostenible pues sí de nuevo es acuicultura con lo que otro método sostenible por eso empezamos a trabajar con la universidad de Vigo y empezamos a trabajar algas también ahí lo introdujimos en un taller con los pescadores un poco escépticos cuando entraron por la puerta los políticos que bueno más abiertos y los científicos emocionadísimos con el proyecto porque si podemos sustituir la ría no puede tener más lechos mejilloneros no puede tener más porque toman demasiados nutrientes pero las algas si cultivamos algas de hecho tenemos un valor de mercado incluso mejor que los mejillones y esto además filtra el agua es decir a ver acabo aquí pero tiene un efecto maravilloso en la calidad de las aguas así que en definitiva nuestra agencia es un punto de encuentro yo creo que es un experimento que podemos formular el año que viene esperamos tener financiación europea y ahora rapidito rapidito otro otro proyecto piloto el primero más breve todavía regeneración de la zona central o del centro histórico en las últimas cuatro semanas como he dicho hemos trabajado con una serie de alumnos para recoger propuestas de mejora del centro de la ciudad esto lo hemos hecho en unas semanitas ya lo he dicho esto es la cartografía debates identificación también y esto es muy importante de las zonas dentro del tejido urbano que son fundamentales para la regeneración identitaria y es muy interesante cuando hablamos con la gente en una ciudad porque están frustrados no les gusta cómo se está urbanizando la ciudad y un 97% de las travesías por coche se hacen por menos de 800 metros se coge el coche por menos de 800 metros y yo creo que esto podemos cambiarlo esto me lo salto porque me dicen que se me acaba el tiempo pero la idea es mejorar mejorar la identidad de las ciudades esto es Ribeira una zona muy degradada terriblemente degradada pero quizás no sea lo más importante hay ejercicios tal que este que podemos presentar a la comunidad y les resulta muy emocionante aunque el alcalde nos dice que es un proyecto muy complejo muy difícil de sacar adelante un proyecto este que se centraba más en la participación en la implicación del pueblo a ver esto Ribeira y el último al que me referiré y estamos trabajando en ello ahora en estos últimos tres días entre el gobierno regional y la administración local he estado negociando las tarifas el presupuesto que se va a conceder al proyecto vuelvo al tema del tráfico no hay un alcalde que se enfrenta al problema del tráfico todos los pueblos gallegos destrozados por el tráfico y por el parking los parkings nadie tiene la voluntad de afrontar este problema y nosotros nos estamos centrando en ello con fuerzas y tenemos un pueblo Palmeira un pueblo pesquero portuario precioso encantador a la izquierda como era antes una calle social donde se unía con el siguiente pueblo y aquí la tenemos ahora 50 kilómetros por hora es el límite de velocidad para atravesar esta calle ahora se ha dividido en dos la ciudad el pueblo un lado puerto otro lado colegio y hemos demostrado a ver aquí tenemos el mapa de la ciudad un puerto encantador aquí el resto del pueblo aquí antes era la calle mayor y ahora es una carretera donde puedes ir bastante rápido si bajamos de 50 a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad podemos ponerla a 1,5 metros en la carretera plantar árboles vuelve a ser un punto social ahora si hablas con un experto en tráfico te dice podemos bajar de 50 a 30 kilómetros por hora el tráfico sí pero porque te preguntará no me no me toca a mí no yo lo que tengo que hacer es que el tráfico fluya y rapidito yo no tengo que ralentizar el tráfico no crees ahí ahí pensamos por qué añadir una complicación de ralentizar el tráfico si lo que quieres es la identidad de la ciudad pues precisamente por eso aquí lo tenemos el antes y el después bajando el ancho también de la carretera la acera será más ancha podemos poner cruces en cuatro puntos de reconexión entre los dos lados de la ciudad y es una acción tan sencillita con unos pocos millones de euros y cambias por completo la identidad del lugar ahora ya se ha aceptado este es el alcalde el que aparece aquí que nos respalda y está asumiendo todos los riesgos que esto entraña pero bajar de 50 a 30 kilómetros por hora supone un minuto 20 segundos más en la carretera es ridículamente pequeña esta cantidad de tiempo adicional es un lugar distinto para vivir como arquitecto que llega a su madurez le preocupa el tráfico en un pueblecito gallego ya lo sé yo no pues la verdad es que no me interesa el tráfico pues no para nada lo que me interesa es la identidad de este pueblo no me obsesiona tanto la identidad no la región es lo que me obsesiona lo que me obsesiona es que los jóvenes se queden se trata de proteger la calidad de vida no se trata de ralentizar el tráfico pero solo conseguiremos calidad de vida así el hardware lo intangible y lo tangible se unen ahí bajo una imagen que sería de protección no solo de lo tangible sino también de la calidad de vida muchísimas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a David Chipperfield por hablar de la necesidad de reconstruir también la identidad como parte de ese patrimonio voy a llamar a los participantes en la mesa redonda con la que concluirá este primer bloque de las jornadas pediría a los señores Francisco de la Torre que lo veo en primera fila Antonio Zurita también y Enrique Vargas que se sentaran por favor para dar comienzo como vamos con un poquitín de retraso y espero que funcionen los micrófonos ahora los que tenemos cada uno de nosotros puestos ¿sí? ¿podemos hacer alguna prueba? ¿sí? ¿me llamáis? el alcalde de Cusco por favor siéntense hola por favor tomen asiento sí 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 perdone sí sí adelante adelante bueno la verdad es que no conozco algunos de los participantes entonces voy a simplemente citar nada en dos líneas si quieren ampliar la biografía tienen en el programa la información sobre los participantes en esta mesa redonda en primer lugar tenemos al ministro de cultura de Paraguay que es Rubén Capdevila que es como el resto de los ponentes esta mañana un hombre polifacético ha sido director de la biblioteca nacional tiene una doble formación como psicólogo y como gestor cultural bienvenido señor Rubén Capdevila tenemos a dos alcaldes al alcalde de Cusco aquí a mi izquierda que es el señor Víctor Boluarte que también tiene una doble formación como sociólogo y como abogado tenemos también a bueno el otro alcalde es Francisco de la Torre alcalde de Málaga de nuevo con una doble formación como ingeniero agrónomo y como sociólogo tenemos también Antonio Zurita que bueno durante muchos años 35 años ha estado vinculado a distintas ONGs también ha iniciado ha sido director de varios comercios justos y actualmente es director general de acción internacional y ciudadanía global en el ayuntamiento de Madrid y finalmente tenemos a un mexicano al mexicano Enrique Vargas que vive actualmente en España si no me equivoco que está en condición de subdirector de cultura de la división de asuntos culturales de la Secretaría General Iberoamericana con sede en Madrid vamos a hablar a continuar hablando de patrimonio en la idea más amplia tal como han apuntado esta mañana los primeros ponentes patrimonio material patrimonio inmaterial y en su relación con la ciudad con la intención de hacer ciudades más inclusivas más sostenibles más justas con más futuro en definitiva me gustaría saber si alguno de ustedes tiene pensado yo creo que es una mesa un poco plural algunos tienen preparada una pequeña presentación entonces les pediría que comenzáramos este diálogo explicando algunos de ustedes si necesitan el apoyo que han traído por supuesto nos lo dicen y lo proyectaremos sobre su idea de patrimonio que es patrimonio en una ciudad en el siglo XXI le pediría al al ministro al ministro de cultura de Paraguay que empezara por favor sí muy buenas tardes nosotros en Paraguay estamos en una nueva etapa de de la gestión del patrimonio cultural estuvimos encerrados en una ley con una con una perspectiva un poco digamos así muy centrada en el patrimonio material hoy día estamos hablando de patrimonio como patrimonio vivo para nosotros la nueva ley de patrimonio es una ley que no distingue o que en la cual convergen el patrimonio tangible e intangible es decir que no se puede pensar en patrimonio material sin pensar en el patrimonio inmaterial y esto para nosotros es una realidad fehaciente en el trabajo en el campo mismo o sea al trabajar con la ciudadanía nos dimos cuenta que todos los planes que tratamos de implementar tanto de revitalización del casco histórico o del centro histórico hay un famoso plan de reconversión del centro histórico o el plan del centro histórico de Asunción que fue imposible de llevar adelante porque se pensó en en una esfera de planificadores y no se pensó con la ciudadanía durante muchos años se viene trabajando justamente a partir de una idea que dejó sembrada Le Corbusier cuando estuvo en el año 1929 en Asunción y que se le preguntó a él el presidente en esa época ¿qué consejo puede dar para preservar o sea o para digamos gestionar el centro histórico? y Le Corbusier le contestó al presidente en ese momento y a sus asesores mantenerla tal cual como está dejarla así como está porque así como está Asunción es una ciudad viva que en que la gente está feliz y se puede desplegar tranquilamente con la tranquilidad que le caracterizaba que le caracterizó siempre Asunción por lo menos en el casco histórico en el centro histórico obviamente los planes de desarrollo los planes viales alteraron por completo ese paisaje patrimonial muy amable muy amigable que tuvo Asunción y por supuesto comienza a desfigurarse y a desaparecer mucho del patrimonio muchos de los parques que eran como muy importantes para para el centro histórico y eso se hizo todo sin una consulta con la ciudadanía o sea sin ninguna participación ciudadana entonces para nosotros en este momento todo lo que tiene que que tiene que ver con la gestión del patrimonio urbano digamos así en la zona del centro histórico de Asunción que es la zona más urbana está digamos así en este momento en un suspenso y lo que hicimos de la Secretaría Nacional de Cultura es cambiar un poco el foco entonces comenzamos a trabajar hacia el interior del país hacia las zonas donde se encuentra por ejemplo el patrimonio jesuítico y franciscano que seguramente conocen muy bien porque AECID viene apoyando hace muchos años justamente la preservación de lo que es el patrimonio jesuita en la zona de Misiones y en la zona de Itapúa pero también tenemos otros sitios históricos y de la memoria en todo el interior del país y algunos templos muy paradigmáticos como es el caso del templo de San Buenaventura en Yahuarón que fue un caso paradigmático en el cual nosotros nos dimos cuenta que el enfoque de gestión del patrimonio tiene que ser un enfoque centrado en la participación ciudadana que en la medida que conseguimos que la ciudadanía tome conciencia por ejemplo del contenido y del espíritu de la nueva ley de patrimonio que en la medida en que la ciudadanía participe en la preservación en el cuidado del patrimonio local en esa medida obviamente también se pueden diseñar políticas de preservación y se puede hablar de un patrimonio que contempla tanto lo intangible que tiene que ver con los valores vinculados a la historia y a la memoria local así como también con el patrimonio material entonces nosotros cambiamos por completo el foco en este momento está en rediseño nuevamente en revisión todo lo que tiene que ver con el plan de reconversión del centro histórico el casco histórico que es lo más visible lo más conocido digamos así pero al mismo tiempo es lo que menos solución ha tenido en los últimos años y estamos trabajando en el interior del país o sea más alejados de la zona de la capital y ahí como les digo o sea el enfoque ha sido partir de digamos así de la memoria de lo intangible del trabajo con la ciudadanía de la participación ciudadana y a partir de ahí comenzar a trabajar en campañas de concientización sobre la valoración del patrimonio cultural y eso sí comenzó a dar resultados ese es un enfoque diferente que ahora nos está ayudando por ejemplo para lo que tiene que ver con la puesta en valor de los cascos históricos del interior del país de todo el patrimonio jesuítico de los templos de los monumentos históricos referentes a acontecimientos importantes para la historia nacional y casi todo se está trabajando con un enfoque territorial de articulación interinstitucional e intersectorial muchas gracias ministro le pediría ahora al alcalde de Cusco que nos hablara de en referencia a lo que acaba de decir dejar Asunción tal como está cuando ocurre eso en una ciudad cuando es posible dejar algo tal como está me gustaría que de paso habláramos también del paisaje no solo urbano sino como David Schipperfield ha apuntado antes también del paisaje natural del paisaje del lugar en qué momento se contempla también como parte del patrimonio y en qué momento hay que dejar las cosas como están Sí, muchas gracias en principio permítanme agradecer por la invitación saludar a la Agencia Española de Cooperación Internacional por los 30 años también a la Unión Europea por el año del patrimonio quiero aclarar yo soy alcalde electo aún no estoy en funciones a partir de enero estaré en funciones como alcalde del Cusco y creo que hay varios temas interesantes que conversar porque cuando hablamos de patrimonio material inmaterial pareciera que estamos hablando de un tema acabado y en el caso del Cusco en específico es un tema sobrepuesto entre diferentes culturas entonces tenemos un patrimonio incásico sobre el cual se ha construido la ciudad española pero el Perú que es un país diverso el Perú que es un país difícil por sus múltiples identidades también tiene este reclamo de sentirse o un país republicano español o sentirse en algunas regiones como en el Cusco inca y anterior a todo lo que vino después y hay ese conflicto que no solamente se deriva a lo del patrimonio sino se deriva a lo sociológico a lo antropológico y a muchos otros temas ¿no? entonces hay estas justaposiciones en el Cusco en lo cultural por ejemplo se expresa muy nítidamente y tenemos un conflicto cuando tenemos una ciudad donde existen vestigios incásicos tenemos por ejemplo una avenida Sol republicana en el centro de la ciudad pero que por debajo discurre un río que estamos poco a poco recuperando pero donde hay canales incas y entonces eso está tapado por el río por la pista que ahora hay por la avenida que hay entonces lo patrimonial es mantener como están las cosas o ir descubriendo ir poniendo en valor algunos vestigios patrimoniales por parte del patrimonio que está tapado actualmente entonces ahí hay una serie de temas aún por resolver en conflictos que tenemos en ciudades y en países donde tenemos estas justaposiciones esta cultura híbrida eso de un lado de otro lado el patrimonio natural lamentablemente el urbanismo ha ido creciendo y ese patrimonio natural circundante por ejemplo que debiera tener una reforestación y todo esto ha ido poco a poco cediendo al urbanismo y ahora tenemos casi todo lo circundante lotizado sino en casas pero lotizado con propietarios y ahí hay otro reto por afrontar y en cuanto algunos temas adicionales que últimamente se han implementado por ejemplo también para un poco resguardar el patrimonio es alentar esta famosa peatonalización que hemos visto en varios centros históricos pero que está produciendo esto además de podría hacerse conservar lo que está produciendo es que las familias se vayan porque sienten un poco agredido su ritmo de vida y entonces muchas casas del centro histórico pues están en alquiler o están en venta y va quedando a veces el centro histórico solo para restaurantes discotecas hoteles pero el centro vivo donde viva la gente donde practica sus costumbres donde tenga su rito su gastronomía poco a poco va desapareciendo al punto y yo lo decía hace algunas semanas cuando estaba en campaña decía que en la plaza de armas del Cusco ya no encontramos un sitio donde comprar pan que es lo más sencillo que tiene la cultura viva o sea la gente que vive y que practica sus costumbres entonces esos son los retos esas son las dificultades que vamos teniendo en una ciudad patrimonio cultural que además es la capital histórica del Perú y que además también por supuesto que enfrenta algunos problemas con el turismo como bien se ha dicho aquí en algunas exposiciones el turismo es una actividad económica importante es quizás el mecanismo que puede llevar al desarrollo a una serie de países emergentes como el Perú pero que definitivamente también plantea una serie de retos y de dificultades en este tema no más de peatonalización de la Plaza de Armas del Cusco por ejemplo se ha cerrado con críticas y con algunos avales de parte de la autoridad que sale pero por ejemplo hubiera sido interesante hacer estudios de prospección arqueológica mientras está cerrada la plaza porque debajo hay muchas cosas y eso no se ha hecho pero yendo al turismo cierto que hay a veces actividades invasivas que dificultan la conservación del patrimonio pero es precisamente un esfuerzo de quienes somos políticos y estamos en la administración de una ciudad y que reconocemos académicamente la valía e importancia del patrimonio pero que también tenemos la necesidad de representar a una población el estar en este equilibrio en el equilibrio que signifique satisfacer las demandas de la población que quiere urbanismo que quiere desarrollo pero también explicar y tener la capacidad pedagógica eso quizás me permita ser docente universitario para explicar a la población que esas demandas no pueden ser desmedidas y en algún momento hay que ir explicando y tomando con cautela algunas necesidades que aparentemente son importantísimas pero que tienen que ir respetando ciertos cánones que además son parte de esta conversación y son parte de una protección internacional muchas gracias toda la mañana hemos estado hablando de turismo y como el turismo hace como es necesario regularlo como es necesario para la economía de los lugares y como afecta también muchísimas veces el deterioro no solo de los lugares sino de la vida en esos lugares tenemos en la mesa redonda a Francisco de la Torre que es el alcalde de Málaga una ciudad que ha vamos a decir renacido de alguna manera ha pasado de ser una ciudad portuaria de comercio a reinventarse como ciudad con un turismo cultural local por un lado y también importado porque hay un centro Pompidú hay centros innovadores ¿cómo lidian ustedes con el turismo para que los malagueños puedan seguir viviendo en su ciudad? Yo te he ido unas proyecciones pero pues podemos verlas si quieres prefiero contestar sobre la pregunta y en todo caso si me sobra tiempo las pongo porque no están tampoco preparadas lo más adecuado podría haber traído mejores proyecciones mejores imágenes eso de una imagen vale más que mil palabras para contar un poco la historia de la ciudad Málaga tiene casi 600.000 habitantes capital de una provincia de casi 2 millones de habitantes es una ciudad portuaria marítima cargada de historia 3.000 años de historia hay patrimonio importante el patrimonio es un factor de desarrollo lo digo al alcalde de Cusco le animo a que el patrimonio sea cuidado mantenido como elemento dinamizador y nosotros creo que hemos sabido en estos años estos últimos 20 años en un plan estratégico que tiene cuatro digamos ejes fundamentales la cultura recordando que Málaga es la ciudad natal de Picasso casa natal de Picasso a partir de ahí una serie de eventos de museos pero no solo museos también el festival de cine en español es bueno recordar que tiene 21 años de historia y ha nacido en Málaga con teatro observantes como base pero más edificios también ligados al festival y al mismo tiempo la ciudad del conocimiento y de la innovación Smart City por esto Smart City la tecnología como un elemento dinamizador también de la ciudad atracción de talento y retención de talento para esa atracción de talento es bueno tener una oferta cultural potente una oferta cultural no solamente pensando en el turismo sino pensando en la cohesión social en los elementos vertebradores de la ciudad la ciudad que se sienta orgullosa con autoestima de lo que tiene culturalmente donde el patrimonio juega un papel importante y también los museos lo están desarrollando voy a ponerle un dato el año pasado hubo como unas 150.000 actividades niños digamos y niñas que visitan los museos de Málaga en actividades pedagógicas eso hace 20 años era impensable prácticamente no teníamos ni museos ni actividades pedagógicas en los museos en unos 15 años hemos pasado de 4 a 35 museos y algunos tan importantes como el Picasso año 2003 el Centro de Arte Contemporáneo también año 2003 que utilizan se apoyan en edificios de valor histórico el CAC tengo algunas imágenes a ver si las puedo proyectar después es un edificio de antiguo mercado de mayoristas de Luis Gutiérrez Soto de estilo racionalista año final de los 30 principio de los 40 y cuando deja de ser mercado mayorista porque se crea Mercamálaga como todos los mercas en España se quedó vacío durante unos años todo edificio vacío tiende a la ruina y a la desolación desocupado de mala manera y se convierte en un basurero en la propia ciudad se le ha sabido rehabilitar y dar este enfoque del cual estamos muy contentos y a 15 años de vida con muy buenas actividades y el Museo Picasso era un edificio palacete de finales del siglo XVI pintado del XVI donde estaba el Museo de Málaga pequeño Museo de Bellas Artes de Málaga Cristín Picasso lo eligió como lugar porque era hermoso y porque además era el lugar que pasaba el padre de Picasso camino del ayuntamiento en el siglo XIX estaba muy cerca en el colegio de San Agustín al lado del actual Museo Picasso y había un valor sentimental en el recorrido de la Plaza de la Merced como una imagen lo hubiéramos podido explicar hacia el colegio donde estaba el ayuntamiento y el padre de Picasso era el conservador del patrimonio municipal en materia de arte en aquellos años luego Málaga vino a la filoxera para mí esa es la explicación de por qué emigra la familia de Picasso después en el año 1890 porque la filoxera hizo perder todo el viñedo de Málaga eso forma parte del patrimonio también los lagares que había en el entorno de Málaga los montes de Málaga y los verdiales patrimonio inmaterial muy ligado a la vida de los lagares había 200.000 hectáreas de viñedo en la provincia de Málaga y la filoxera la eliminó perdió también la vida industrial que había sido muy potente en el siglo XIX y esa crisis obliga en mi criterio por pérdida de capacidad del ayuntamiento en mantener el puesto la familia de Picasso de Míguera a Galicia señor Chipperfield a Galicia a Coruña y de Coruña a Barcelona y luego a Picasso a París bien estaba contando un poco el edificio porque tiene que ver con el patrimonio como decía de Picasso ahí interviene luego Richard Gluckman como arquitecto que amplía el edificio creando una buena sintonía entre la arquitectura tradicional el magnífico patio del Museo Picasso y las salas para exposiciones sobre todo ya las temporales más potentes con un edificio muy bien integrado en lo que era la antigua judería ahí fuimos flexibles en el planeamiento para que edificios que eran efectivamente patrimonio de la ciudad se cambió patrimonio pero con un valor relativo al punto de vista arquitectónico pero sí cargado de historia y está como saben ustedes entre San Agustín y la Astorina de Alcazavilla que es una zona cargada de historia porque tenemos el Teatro Romano dos mil años de historia y la Alcazava mil años de historia juntos y eso es un mix que se da en pocas ciudades y al lado el Palacio de la Aduana que fue gobierno civil luego su delegación y ahora el Museo de Bellas Artes justamente y de Arqueología al lado de donde era el puerto en el siglo XVIII bien por lo tanto el patrimonio está muy presente en estos edificios de uso cultural he puesto todos los ejemplos podría hablar del Museo Thyssen también el Palacio Villalón en una calle muy histórica calle de Trasado Romano por lo tanto de las más antiguas de Málaga la que hay compañía que estuvo como establecimiento Álvarez una empresa gallega por cierto de cerámica se viene a la memoria cerámica y porcelanas no sé si era de Vigo el origen que estuvo durante unos años cerrado también muy abandonado con un artesonado precioso recuperamos el artesonado y encajamos el tema iba para el Museo de Historia de la Ciudad y lo cambiamos con la colección de Carmetís en pintura española y andaluza para lo que está haciendo ahora con un edificio por tanto histórico de cinco siglos y luego otro más moderno de Rafael Lourdes al lado anexo justamente conectado internamente Tabacalera es otro ejemplo que lo veremos rápidamente que es la antigua fábrica de tabaco 90 años de historia y de vida y convertido en parte tecnológica por lo de contenido digital y parte cultural un museo de arte ruso ligado al de San Petersburgo y el Museo del Tomori de la Moda una colección de un portugués magnífica que le da una gran vida a aquella zona de Málaga al oeste de Málaga no todo está en el centro histórico contestaré a la pregunta que es un poco del autorismo todo esto nos ha permitido en estos años crecer en turismo más que otras ciudades españolas esto que estoy comentando del museo también la rehabilitación del centro peatronizar el centro que tiene más ventajas que inconvenientes pero hay que saber ese equilibrio entre lo que es espacio para restauración comercio que el comercio pierde fuelle frente a la restauración que tiene más dinamismo económico y se tiene que resituar en otras zonas de la ciudad cercanas al centro también la capacidad de residencial que tiene ahí la competencia de la vivienda turística elemento de últimos tres años muy potente en Málaga porque la oferta hotelera ha crecido pero no al ritmo necesario y la oferta hotelera sí se puede situar en todo el espacio de la ciudad lógicamente en el centro en su entorno pero también a dos o tres kilómetros no pasa nada en ese sentido y por último oficina nosotros pero no en el centro oficina como edificios de city pero sin ser city no sé si me explico porque no tenemos un parque tecnológico potente donde hay 600 compañías pequeñas medianas y grandes 20.000 trabajadores pero que era un problema de movilidad desde la ciudad o del entorno de la ciudad ir al parque que está a unos 13 kilómetros del centro pensamos que es bueno que hay edificios como lo que se plantearon por ejemplo en el Repsol en su día creo que si algo conoce este tema hubo otras zonas de la ciudad capaces y en el entorno del centro de captar también oficinas compitiendo con otras ciudades españolas y europeas al final que hemos multiplicado casi por tres el número de turistas en unos 12-15 años creciendo muy fuertemente a un millón casi un millón 500.000 que se alojan en hoteles con una ocupación que supera la prenotación hotelera de 2 millones y 3 millones y pico y una ocupación en los hoteles de más del 70% muy alto y eso ha generado el fenómeno de vivienda turística para ir a otros precios para el turismo familiar y eso sí genera problemas en algunas zonas de la ciudad eso es cierto y tenemos que tratar de regularizar estamos ahora viendo el plan general cómo tocar el tema porque no está declarado en el decreto de la Junta de Andalucía pues esto va por ámbito regional la regulación de la vivienda turística como actividad económica para mí lo es claramente no es una actividad residencial pero había que distinguir entre vivienda que está viviendo el propietario aliquilino en plan de larga duración o aquella que está cambiando cada pocos días que es lo que está pasando en la vivienda turística bueno pues tiene más elementos positivos y negativos pero tiene su parte negativa y luego está el tema de ruido que también hay que resolver no sé si lo contestó adecuadamente o sea volveremos no se preocupe volveremos yo creo que son los grandes temas y el objetivo de la mesa es apuntar a alguna conclusión o sea que vamos a volver al turismo y vamos a volver a preguntar por el patrimonio ciudadano pero antes otro de los temas que ha salido esta mañana es el tráfico el control la gestión del tráfico lo ha sacado Chipperfield hemos hablado también de la peatonalización tenemos a Ángel Zurita representando aquí al Ayuntamiento de Madrid Madrid se está peatonalizando cada vez más en esta última legislatura el alcalde electo de Cusco nos ha dicho antes que la peatonalización a ver si he entendido bien del centro histórico de la ciudad expulsó expulsó a los a los digamos habitantes naturales de la zona que va a suceder en Madrid que está sucediendo cuáles son los objetivos de la peatonalización que se admite o que se presupone como pérdida ventaja y desventaja Ángel Zurita Antonio perdón bueno después me dejarás a Nacho presentar algunas imágenes porque lo tenía bueno aquí la tengo por supuesto prácticamente bueno efectivamente la peatonalización es hoy titular en Madrid como lo pudo ser hace un año en cualquier otra gran ciudad o mediana ciudad incluso incluso en pequeños pueblos también la peatonalización del centro es un fenómeno que yo creo que genera consensos políticos porque difícilmente se puede oponer una opción política cualquier opción política a la peatonalización por razones de salud por razones de sostenibilidad se puede poner mayor o menor entusiasmo pero oponerse en este momento es políticamente incorrecto creo que hay consenso con mayor o menor entusiasmo el problema puede venir añadido también de los diagnósticos y las terapias es decir cómo hacerlo bien para que ese momento de incomodidad del cambio finalmente se resuelva con la satisfacción del resultado yo quería mencionar y si no le importa si se puede pasar alguna imagen quería comentar varios temas de Madrid al hilo de la pregunta de Nacho tras ser fundada en el siglo IX yo soy de origen cordobés y por eso también he aprovechado la oportunidad para hacer el contraste cuando aquella ciudad que me vio nacer tenía según cuentan los historiadores cerca de un millón de habitantes Madrid fue fundada como un punto de referencia para las conquistas del norte o frenar bélicamente los impulsos del norte en 1561 fue convertida en corte real y desde ese momento con algún momento del lapsus ha sido la capital de España en aquel momento tenía 20.000 habitantes en este momento es la tercera ciudad más poblada de Europa la quinta área metropolitana europea la segunda capital más segura de Europa también puente entre Europa y América Latina donde se unen en los caminos entre Europa y América Latina con más o cerca de 9 millones de turistas es decir el cambio en mil años ha sido total un patrimonio histórico de más de 2.300 hectáreas y la segunda mayor ciudad de Europa en número de edificios protegidos hubo un cambio político en el 2015 que generó también como expectativa ante la posibilidad de replantearse la ciudad replantearse la ciudad con el tema de sostenibilidad igualdad equidad este cambio político ha supuesto abordar el tema de patrimonio y recojo la pregunta que lanzaste al principio sobre la definición a mi me quisiera me gustaría plantear como tres o cuatro afirmaciones contundentes la cultura es la memoria de los pueblos el patrimonio es la huella de la cultura y puede ser viva o momificada como planteaba también a Nacho al comienzo se le puede dar vida regenerando cambiando de uso cuidando que no expulse a la población combinando el desarrollo social con su utilidad etcétera y la educación es el instrumento para la apropiación de la cultura todo esto unido a una responsabilidad pública las políticas públicas las políticas públicas que requieren primero voluntad es necesario que haya voluntad para considerar el patrimonio como una riqueza como un instrumento del desarrollo pero es necesario también capacidad técnica y la capacidad técnica acompañada de participación también lo han planteado los dos colegas arquitectos o hay una participación del sector junto con la ciudadanía junto con expertos especialistas junto con el poder portuario etcétera o difícilmente esa voluntad política puede tener éxito y por supuesto acompañar con recursos acompañar con alianzas y saber comunicar otro poder importantísimo que debe estar considerado en las políticas públicas muchas voluntades políticas muchos grandes proyectos si no se comunican bien fracasan porque la ciudadanía no se apropia estamos en este momento acudiendo sigo la pregunta al debate ciudadano sobre la peatonalización de Gran Vía el efecto de una buena comunicación va a garantizar el éxito una paradoja el Ayuntamiento de Madrid con un presupuesto de 5 mil millones de euros tuvo mil millones de superávit en el 2017 también el Ayuntamiento de Málaga vivió esta paradoja inversiones superávit que se puede considerar como un recurso para inversiones sostenibles que sin embargo chocaba con la regla del techo de gasto y que ha sido difícil de explicar una sugerencia también se ha planteado desde el Ayuntamiento de Madrid se tiene muy claro que la cultura es el cuarto pilar para el desarrollo desarrollo social desarrollo económico desarrollo ambiental y cultura algo que los países del Mediterráneo los países iberoamericanos tienen muy incorporado cuesta más en el mundo anglosajón y esta es la razón por la que no está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible un objetivo relacionado con la cultura esto implica sin duda reinterpretar esa agenda y concretarla en lo local y ya termino la cooperación desde el Ayuntamiento de Madrid desde las ciudades es importantísima también para que las experiencias de peatonalización tengan éxito corrijan errores en este momento Madrid y Buenos Aires están compartiendo el mismo reto la Avenida Corrientes y la Gran Vía y hay un programa de cooperación para sacar adelante un manual también hay una cooperación importante entre la experiencia de la Habana y la experiencia de Madrid la experiencia de la Habana que sin duda es riquísima es una pena que no esté el historiador de la ciudad en este momento creo que no está el estudio leal pero es riquísima es para aprender y Madrid quiere compartir su aprendizaje de forma conjunta hay una experiencia que nos une el paseo del Prado de Madrid tiene una referencia en La Habana el paseo del Prado de La Habana y está cooperando con la ciudad de La Habana para rehabilitar el paseo del Prado de nuestra hermana ciudad y esto me da pie para al final en la segunda ronda hacer una campaña sobre la postulación de Madrid como patrimonio universal para la humanidad con paisaje cultural del Prado Retiro pero lo dejo para después no, no muchas gracias quisiera que Enrique Vargas por favor nos hablara de bueno de un tema que ha surgido a lo largo de la mañana en primer lugar hemos intentado redefinir o ampliar la idea de lo que es patrimonio de acuerdo todos lo material lo inmaterial y en segundo lugar Xavier Casanovas nos ha apuntado que mucha del urbanismo mucha de la implicación de los arquitectos en las ciudades en Europa el 50% está en la corrección de los errores bien entonces me gustaría que usted señor Vargas nos contestara como priorizar si hemos ampliado tantísimo la idea de patrimonio incluyendo lo inmaterial incluyendo lo cultural etcétera etcétera como priorizar en su conservación bueno muchas gracias yo primero por supuesto las primeras palabras son de agradecimiento a la ESID felicitar sus 30 años y para llegar a responderte yo quiero hacer unas reflexiones iniciales yo estoy aquí ahorita como representante de la Secretaría General Iberoamericana o sea las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno y lo pongo como principio digamos de la reflexión porque las jornadas que hemos tenido la jornada que hemos tenido este día ha sido francamente enriquecedora y este panel en concreto que tiene dos alcaldes que tiene un ministro y que tiene no nada más a un responsable de un programa específico en una ciudad tan importante como Madrid sino que también viene de trabajar en la unión de ciudades iberoamericanas entonces para mí es el pretexto perfecto para poner una serie de temas sobre la mesa primero venimos de la cumbre iberoamericana hace muy pocos días en Guatemala en antigua Guatemala ciudad patrimonio una ciudad extraordinaria que quienes no la conozcan los invito a que conozcan y a que vean también como Guatemala si ha podido conservar también se está reinventando en su actividad económica muy vinculado al turismo pero que están procurando por supuesto ir con un turismo cultural sostenible y yo creo que este es el concepto que también quiero dejar sobre la mesa turismo cultural sostenible en la cumbre iberoamericana en esta cumbre se habló básicamente de la agenda 2030 que este es un tema que está por supuesto como el primero digamos de los grandes acuerdos del multilateralismo que los grandes logros que se tienen y que todos los actores tenemos que hacer desde nuestros diversos ámbitos para poder cumplir estos objetivos y ahí recuerdo muy bien que en Guadalajara compartimos un foro con Antonio donde se habló justamente de por qué no estaba cultura en los objetivos y bueno ahí lo que fallaron fueron los negociadores eso es una cosa clarísima o sea no es que no esté hay una transversalidad en América Latina en Iberoamérica en su conjunto que tenemos absolutamente claro y totalmente interiorizado que cultura es factor de desarrollo y esto es uno de los aportes que nuestra región ha dado al mundo esta reflexión es una reflexión que nace de nuestra región bueno también estamos celebrando y se dijo esta mañana por parte de la directora de AICID ya se celebran los 10 años de esta estrategia de cultura y desarrollo de la AICID que tanto tanto ha podido influir en muchas latitudes no nada más fue una estrategia de la España peninsular sino también de una España mediterránea y también una España también americana hay que decirlo ha sido absolutamente influyente menciono todos estos elementos porque efectivamente hoy nos encontramos con una serie de retos yo no creo que esté en debate la definición o no de patrimonio yo creo que los especialistas lo tienen claro lo importante es que la ciudadanía empieza a conocer las nociones de patrimonio y empieza a entender que su omisión o su acción afecta directamente o beneficia en la convivencia y en esta huella en este ir creando huella de lo que serán incluso los futuros patrimonios creo que en América Latina estamos haciendo esfuerzos enormes en ciudades grandes en ciudades pequeñas en todos los en todos los centros de de población para tratar de vivir y de convivir mejor de relacionarse mejor las ciudades medias y grandes de América Latina explotaron todas todas tienen problemas de urbanismo todas tienen problemas de desechos todas tienen problemas de delincuencia de convivencia del día a día y se está encontrando que cultura es una de las herramientas no la única también vamos a ser justos no le carguen todo a la agenda cultural pero bueno una ciudad como Málaga una ciudad como Bilbao han sabido reencontrar y yo diría que con equilibrio estas nuevas fórmulas de convivencia que también reactivan económicamente a determinado sector de la población pero que se están abriendo a un turismo que están enfrentando retos de que no son suficientes los hoteles entonces también hay pisos de pocos días etcétera pero que todo esto está generando nuevas formas de convivencia aunque no haya una panadería en el centro histórico que Antigua por cierto tiene todavía una panadería en su centro al lado de la iglesia hay que decirlo ahora en Iberoamérica yo creo que el concepto de patrimonio miren yo les voy a contar una anécdota que sucedió cuando el terremoto de Lorca nosotros tenemos un mecanismo de programas de cooperación que hacen intervenciones puntuales que trabajan mucho por patrimonio y que hay recursos hay planificación y hay resultados resultados a partir de una cooperación totalmente horizontal aquí no hay donante receptor sino todos colaboran cuando vino el terremoto de Lorca una autoridad española dijo se nos había olvidado que también somos vulnerables a nosotros también nos puede pasar ¿por qué? porque se tienen todos los mecanismos de ayuda de colaboración la agencia española etcétera pero cuando vino el terremoto provocó una profunda reflexión bueno uno de los programas de cooperación que se llama Ibermuseos participó directamente e intervino y generó fue facilitador hoy como región y creo que de ahí podemos tener nuevas aproximaciones a ir enriqueciendo el concepto de patrimonio se incendió el Museo Nacional en Río de Janeiro un museo que tenía la mayor colección esta huella histórica este registro pero también era un centro de investigación tuvo afectación arquitectónica pero de la colección y de la investigación era un museo vivo en ese sentido poco visitado pero era un museo muy vivo sobre todo por la investigación hoy la región no nada más Brasil la región se enfrenta a cómo se va a reconstruir a partir de qué modelo cómo se va a hacer la reconstrucción de este modelo de este museo y de la reconstrucción sí de la memoria que se puede recuperar mucho quizá las piezas no pero la huella el impacto el entorno se puede trabajar en ello y en eso estamos trabajando en este momento y por supuesto con una línea muy clara de que a ver Iberoamérica nos dotamos en la cumbre de Veracruz nos dieron un mandato para sacar adelante un programa un plan de patrimonio cultural y lo entendemos como patrimonio tangible e intangible la definición de patrimonio es una es patrimonio si le queremos poner los apellidos le ponemos los apellidos pero es uno el patrimonio bueno versa en tres ejes este plan concretamente en el reconocimiento y registro del patrimonio somos una de las regiones si nos ponemos a hacer la suma más ricas a nivel mundial de patrimonio de zonas declaradas de zonas mixtas todo lo que eso representa después todo lo que es la salvaguarda del patrimonio y algo que finalmente creo que es digamos la parte fundamental la apropiación social de este patrimonio si no hay apropiación social del patrimonio se queda en las aulas se queda en la cabeza de tomadores de decisión si no hay un diálogo con la sociedad como bien se ha referido aquí y sobre todo también el manejo y la posibilidad que hoy nos da la era digital para la difusión y el goce y la democratización del acceso al patrimonio esa es en las en las líneas en las que estamos trabajando en la que Perú está trabajando y algo que nos deja la cumbre de Guatemala es trabajar con ciudades y trabajar con lo local está muy bien ahí estuvieron todos los países presentes estuvieron los jefes de Estado y de Gobierno claro pero para la instrumentación de la Agenda 2030 en una región tan dinámica con tantos países emergentes como es Iberoamérica si no trabajamos con las ciudades y no se dialoga con la sociedad lo estaríamos haciendo mal creo que es digamos uno de los grandes resultados la definición de patrimonio yo creo que sí se va a ir enriqueciendo pero primero tenemos y con esto concluyo que la ciudadanía interiorice lo que es su entorno y su patrimonio yo creo que la mejor definición va a ser la que cualquier ciudadano de pie pueda decir y pueda transmitir lo que él siente que es su patrimonio para mí esa sería la mejor definición ha sido algo que se ha repetido a lo largo de toda la mañana la necesidad de vincular a la ciudadanía con el patrimonio sin embargo Xavier también por la mañana aportaba otras visiones y otras versiones de lo que está sucediendo del deterioro urbano la expulsión de los ciudadanos naturales porque no pueden pagar los precios de los alquileres porque no pueden competir no pueden competir con el dinero que puede ofrecer un hotel etcétera etcétera cómo hacer eso cómo vincular también era la propuesta de David Chipperfield cómo construir la identidad o reforzar la identidad y vincular al ciudadano con un lugar en el que muchas veces no puede quedarse es que estamos hablando muy 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 en abstracto y ahora me indican que quedan 15 minutos como máximo incluso para concluir entonces yo creo que sería interesante que llegáramos a concretar algo por ejemplo que se posicionen ustedes en España hay dos ciudades que hayan prohibido el alquiler de pisos turísticos Palma de Mallorca fue la pionera tomaron esa decisión con sus pros y sus contras porque ya decía Xavier por la mañana que el turismo es como diríamos en un país de tradición católica ángel y demonio es algo bueno y malo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas cómo equilibrarlo cómo vincular al ciudadano con el patrimonio para que se produzca ese cuidado que estamos buscando adelante está más ciclo que hay más interés más sensibilidad los que se desprotegidos la declaración es delicto todo eso es una realidad el interés de hoy no tiene que ver con la apatía o el desinterés de antes hoy no hubiera pasado lo que en Málaga pasó hace 20 y 30 años de las murallas bajo el aparcamiento de la Pasa María no estaba el castillo de los genoveses desaparecieron por un aparcamiento porque además el plano de carrion de Mula del siglo XVIII lo marcaba donde estaban el tema que aprendí de la vivienda turística y lo he sacado anteriormente es muy complejo porque es el resultado de las plataformas de internet o sea el mundo de internet ha creado esto igual que competencias en otros temas ha abierto ha globalizado la economía de una manera enorme y no es fácil legalmente poner unos límites que no sean tumbados por la comisión de mercado y las competencias regulaciones la que tenemos en España entonces nosotros estamos estudiando el tema de estonificación por esa diferencia entre vivienda de larga estancia y vivienda de corta estancia y quizá ir a marcar límites de saturación en cierta zona busculamos hacer centralidades o sea que no esté todo en el centro histórico en el caso de Málaga por su tamaño es lo que suele tema ahora sobre el tema de objetivo de desarrollo sostenible aunque no esté la pregunta para mí el 4 educación de calidad incluye la cultura clarísimamente no hay una educación de calidad si no se habla de cultura si no hay una oferta como la que tenemos ahora en Málaga o en otras ciudades que aporte todos los elementos de conocimiento cultural y además el 11 que se ha hablado hoy aquí por Xavier me parece y también sobre todo Xavier Casanova de ciudad sostenible resiliente segura etcétera la cultura lo da la cultura ha hecho más resiliente a las ciudades para mí es un sector que ha aguantado mejor la crisis por su propia dinámica por la demanda ciudadana en materia de cultura está en los datos y hoy es un sector dinámico también que ayuda al propio tema de la economía lo digo respecto al tema de los ODS nosotros la estrategia de la ciudad que ya no me da tiempo a desarrollarla estaría todo esto aquí explicado la integramos en los dos ODS lo estamos integrando somos muy proactivos en este tema queremos que participen los ODS el mundo empresarial etcétera pero el tema de los desplazamientos de los vecinos o sea incremento del alquiler la respuesta tiene que ser que hubiera un parque en el caso de España no existe potente de vivienda pública en alquiler que balanceara el tema y equilibrara no existe ni parque público ni cultura privada en los promotores de hacer viviendas en alquiler es muy poco es más bien vivienda en venta tampoco el usuario tiene esa cultura tan metida como otros países europeos por lo cual tenemos una tormenta perfecta tenemos una tormenta perfecta por eso los precios casi se han duplicado en dos o tres años y crean una dinámica difícil nosotros que hacemos política social de vivienda alquilando vivienda a precios equis y poniéndola luego a la quinta parte o sexta parte de valor en alquiler a familia y inclusión social hoy nos cuesta no equis nos cuesta doble equis el encontrarlo 900 euros y hemos encontrado una y antes alquilábamos a 400 o 450 hace dos años lo estamos sufriendo como entidad gestora de dar respuesta a los temas de vivienda también ¿y de quién depende? es complicado el tema tiene que ser toda la sociedad tiene que ser un cambio pero no puedes plantear tampoco que la gente tenga que estar en el mismo sitio puede estar en el entorno yo puedo contar la anécdota de Málaga de que cuando hemos patronizado y el centro se convirtió en una zona muy atractiva de vivir sigue siéndolo por supuesto a pesar de que ahora hay más densidad turística gente que ya estaba jubilada y que se había ido a vivir de joven al exterior de la ciudad a urbanización volvieron al centro más cómodo en el caso contrario a Cusco es más cómodo de vivir lo que pasa es que ahora es verdad hay un ligero descenso muy ligero vamos a medir muy de cerca vamos a estar muy encima del tema y vamos a tratar de ser proactivo para que eso no pase pero muy complicado cuando hay efectivamente un dispararse y una liberalización del mercado de alquiler que ahora existe tanto en vivienda como en comercio eso es una realidad yo quería un poco aportar ahí en el tema porque puede verse también como patrimonio para el turismo o sea yo peatonalizo yo cierro todo y ese patrimonio es para el turismo y los habitantes que se vayan no hay que hacerlo así no, no hay que hacerlo así pero puede verse así bueno lo que quiero es enriquecer el debate puede verse esa manera y entonces ¿dónde nos refugiamos? ¿cómo hacer? ustedes son los alcaldes ¿cómo hacer que no se vea así? para empezar yo estoy de acuerdo en no hacerlo así pero planteo la situación le doy un consejo al alcalde de Cusco alguna vez me acuerdo yo es que no soy electo de ahora llevo 18 años de alcalde y he vivido muchos momentos y me acuerdo de una feria en Londres en World Trade Market que había que intervir en un acto que organizaba el Diario Sur y mis palabras recibían esta digresión si nosotros hacemos una ciudad para nuestra gente que sea maravillosa limpia, segura iluminada con jardines con parques con museos con oferta cultural con biblioteca la gastronomía mejorada etcétera peatralizada y tal tendrá éxito en el turismo pero hagámosla para nuestra gente pensemos en nuestra gente el problema es cuando el éxito puede ser tal y entra en juego el desequilibrio del mundo de internet que ha creado gran desequilibrio en la venta de servicios como el tema de turismo como en bienes etcétera y entonces ahí hay un problema efectivamente pero en general funciona muy bien como regla piensa en tu gente en la gente tuya y eso vale para todo el mundo la ciudad querrán ir todos claro por eso mismo planteo el problema respecto de que si la ciudad es para nuestra gente o la ciudad es para el turismo y a veces el patrimonio se conserva para el turismo y creo que el patrimonio si bien es cierto es útil para el turismo pero tiene que ser prioritariamente para nuestra gente evidente y entonces eso significa que pueden intervenirse pueden tomarse acciones como la de la peatonalización que estoy de acuerdo en ser más o menos entusiasta pero priorizando a la gente y la gente que practica ese patrimonio ese patrimonio cultural inmaterial y allí es donde quizás se pueda fortalecer mucho más con educación con pedagogía una serie de temas que permitan ir siempre reforzando la visión de los habitantes de una determinada sociedad en su pasado en sus costumbres en su forma de vida y allí quizás nosotros tengamos algunas ventajas muy importantes porque somos una ciudad resistente a una este vamos a decirlo de esta manera una dominación que ha empezado hace más de 500 años y que sin embargo como Cusco mantiene su quechua mantiene costumbres mantiene ritos mantiene fiestas mantiene intirraini y esa es quizás esa es la mayor riqueza que a veces incluso se desplaza de un centro histórico ya no para los cusqueños para el turismo pero se va a otros espacios y sigue revitalizando su patrimonio cultural inmaterial lo digo porque soy alcalde político porque soy profesor universitario que dice estas cosas y además soy un protagonista bailarín de una fiesta de Pau Cartano donde se practica ese patrimonio cultural inmaterial donde danzamos y donde bailamos para la Virgen del Carmen pero en danzas donde está mezclado lo autóctono lo español y tiene toda una representación híbrida de lo que es nuestra cultura actualmente muchas gracias le invito a la fiesta de verdiales en Málaga y a ver si somos capaces de bailar yo no he aprendido vamos a bailar pero con el alcalde de Cusco nos animamos ahora en diciembre Antonio Zulia quería decir algo sí quería ante este posible esta posible dicotomía entre que provoca el tema de la peatonalización y que pueda perjudicar yo creo que se trata de utilizar el instrumento de las políticas locales o sea la reglamentación regular vigilar promover incentivar sancionar también cuando haga falta todo como una lógica conjunta por ejemplo yo recuerdo hace años en la avenida paulista de Sao Paulo los domingos cerraba completamente el tráfico completamente pero no era una avenida vacía era una avenida en la que había una andanada de actividades culturales protagonizadas por la ciudadanía de Sao Paulo otra otra experiencia en el caso de la ciudad de La Habana me vuelvo a referir por la cooperación que existe entre Madrid y La Habana la oficina del historiador de la ciudad promueve visitas guiadas de distritos o barrios de La Habana para conocer La Habana Vieja restaurada para apropiarse de esa nueva Habana Vieja es decir hay posibilidades de hacer que no se expulse a la ciudadanía porque se tome una medida de peatonalizar por supuesto vigilando que el mercado que siempre es bueno que suele ser apropiador indebido de espacios esté controlado pero creo que hay bastantes medidas posibles bueno para cerrar esta jornada en la que se ha hablado primero se ha tratado de redefinir para el gran público lo que es el patrimonio desde lo inmaterial usted acaba de comentar ampliamente hasta lo material se ha hablado de la conservación del patrimonio como un factor fundamental en la construcción de una identidad local que permitiría a la larga que la gente nos dividiéramos estuviéramos por todo el territorio en lugar de concentrados en las macro ciudades hay muchos puntos de discrepancia hay muchos puntos sobre los que es necesario concretar sea la peatonalización sea el turismo como lidiar con el turismo como sacar lo mejor del turismo sin sufrir lo peor etcétera creo que las jornadas de mañana que versan sobre patrimonio y conflicto van a tener que ser necesariamente mucho más concretas y patrimonio y economía pues van posiblemente puedan concretar todo eso pero antes de cerrar este primer bloque me gustaría que prácticamente medio minuto cada uno de ustedes hablara de la paradoja ya que tenemos a tres políticos sentados en la mesa hoy hablara de la paradoja de asociar patrimonio algo que en principio tiene mucho futuro y aspira a la permanencia con la política algo que está segmentado en legislaturas de generalmente de cuatro años como hacer que eso no sea un problema la relación entre patrimonio y política tienen cada uno de ustedes treinta segundos por favor yo lo haría como estrategia de ciudad si es una estrategia de ciudad eso supera los cuatro años son a varias décadas hay que verlo de esa manera y quiero añadir que hacemos cooperación desarrollo termino eso con marruecos las medinas reabit me sonaba mi realización mediterránea la medina hacemos una gran labor en las ciudades planificando eso pero no metiendo más en plan estratégico superamos la dicotomía con la política ¿estamos de acuerdo? hay que hacer política o sea no puede ser planes ya tienen que ser legislaciones reglamentaciones nosotros tenemos el problema que la ley de patrimonio que es muy amplia la nueva ley colisiona con las reglamentaciones municipales ahora tenemos que armonizar todo y eso tiene que ser algo que trascienda a los gobiernos y eso creo que tiene que ver con el sentido de continuidad en el Perú no tenemos reelección para alcaldes hace unos 55 años por tanto tienen que ser políticas y alentar también pedagógicamente en la social la necesidad del sentido de continuidad porque otro gran problema que tenemos es a veces hablo más de los problemas pero los comparto finalmente porque creo que son base del debate que podemos tener pero otro problema es ese sentido de continuidad que falta a veces cada nuevo alcalde funda nuevamente todo y reconsidera lo anterior y creo que hay que tener sentido de continuidad y sobre todo alentar estas políticas que puedan seguirse en los periodos haz una estrategia pactada con otras administraciones que puede haber de otro color político con otra fuerza política y sobre todo con la sociedad civil y eso te da perspectiva de continuidad señor Vargas diálogo político y políticas de estado y señor Zurita si bueno ya se ha dicho la voluntad política es lo primero consenso también pero apelo también a algo que mencionaba antes el acompañamiento además de la sociedad civil organizada el acompañamiento de la técnica de técnicos de profesionales que están más allá de los ciclos de los mandatos electorales hay cuerpos de funcionarios que afortunadamente tienen una cierta estabilidad que permiten por la memoria que les acompaña permiten avisar corregir incluso mejorar intencionalidades políticas creo que también es una alianza importante bueno pues con ese apoyo del bloque estable en el cuidado del patrimonio cerramos este primer bloque sobre patrimonio y urbanismo sostenible tienen ahora prevista una comida y les invito a unirse a las visitas que hay esta tarde impagables al Museo del Prado y a Madrid Río una reconquista del espacio público muchas gracias y hasta mañana aplausos 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 aplausos